Capítulo 121. Como organizador de la fiesta, Wigia Muite se aseguró de que nadie muriera. No le importaba nada más que lo demás. Fue agotador. Era solo el primer día y no estaba seguro de si estos chicos tendrían fuerzas para caminar en una semana. Hoy, cansado, Wigia Muite no tenía pensado trasnochar. Con la excusa de estar un poco achispado, decidió dar un paseo solo por la playa. Debo admitir que la playa aquí era hermosa. Caminar descalzo sobre la arena se sentía maravilloso. Aunque no podía ver esos colores fascinantes, aún así se sentía bastante bien. Quizás sea solo psicológico. Si dijeras que es realmente hermoso, sería exagerado. Max, no es necesario que vengas conmigo. Este lugar parece bastante seguro. Jefe, esta zona marítima es complicada. Al estar tan cerca de Estados Unidos, hay grupos de contrabandistas por todas partes. Está bien, Max. Más tarde, comprueba si es posible comprar una isla más grande para instalar un centro de entrenamiento. También planeo construir un parque temático. Entendido, jefe. Mañana haré que alguien pregunte. ¿Podemos comprar algo de equipo pesado esta vez? Por supuesto, comprobaremos las leyes locales. Si está permitido, claro está. Jaja, aquí realmente no les importa. Puedes hacer lo que quieras en tu isla. Bien, eso suena excelente. Vamos a hacerlo rápido. William Witte sabía que después del año 2000 habría muchas restricciones. No se podría hacer lo que se quisiera. En ese momento, las Bahamas eran bastante pobres. Lo único que querían era ganar dinero. Lo más atractivo fue que, en esa época, las islas no eran caras. Más adelante, eso no sería así. Hoy en día, se podría comprar una pequeña isla respetable por unos pocos millones de dólares, algo que no se podría hacer en el futuro, ni siquiera sin agua dulce. Además, habría muchas restricciones. 1. De regreso a su habitación, su asistente lo ayudó con el baño. Una vez que uno se acostumbra a que lo mimen, es difícil volver a las cosas como eran antes. Suzuki, puedes dormir primero. Tengo trabajo que hacer. Está bien, si necesitas algo, házmelo saber. Para ser sinceros, los kimonos eran bastante bonitos, al menos en el dormitorio. William Witte los consideraba pijamas. Mira, incluso le prepararon una almohada, colocada en el lugar correcto. Sin detenerse demasiado en estos asuntos, William Witte volvió a sus actividades de plagio. Ejem, comenzó su creación literaria. Todos pensaban que solo escribía cuentos. Déjenme mostrarles, campesinos, una larga epopeya. Sí, está pensando en escribir Juego de Tronos. Una vez que termine, sus colegas tendrán que admirarlo. La escala de este libro es enorme, solo comparable con El Señor de los Anillos. William Witte abrió el papel y comenzó a escribir. Desde lejos, su asistente lo observaba cautivado. Un hombre que hace algo en serio es fascinante. Un hombre guapo que hace algo en serio es irresistible. Sonrojándose, la asistente se retiró al baño. William Witte se dio cuenta y no pudo evitar reírse. Su encanto debió haber aumentado. Solo mirarlo podría excitar a alguien. MMM, definitivamente debería recompensarla más tarde. Los buenos niños merecen regalos. William Witte siempre se despertaba temprano, especialmente en lugares desconocidos. Por la mañana temprano, antes de que saliera el sol, decidía ir a hacer ejercicio. La playa bajo el sol de la mañana era bastante deslumbrante. Apenas después de las 6, la temperatura empezó a subir. La temporada no era muy buena. Sería mejor venir en invierno. El clima cálido y húmedo era muy desalentador, pero al menos el aire era agradable, a diferencia de Los Ángeles. William Witte, que se crió en una granja, prefería el aire fresco, y ahora Los Ángeles era terrible. De vuelta al hotel, necesitaba una ducha. No había hecho mucho ejercicio, pero sudaría bastante. No es de extrañar que no haya tanta gente gorda en los trópicos. Toda la grasa corporal parece que se quema. Sin demasiadas locuras, todos se fueron levantando y aparecieron en el vestíbulo del hotel en pequeños grupos. A William Witte no le importó, simplemente se sentó en el restaurante a tomar café. Así son las vacaciones en una isla, relajadas. No hace falta ir de un lugar a otro. Si quieres dormir, hazlo. Si quieres ver el amanecer, hazlo. Jefe, ¿cuál es el plan para hoy? Nos vamos al mar. A ver si conseguimos algo. O te quedará si griega. No, ayer me fui a la cama temprano. Sí, acostarse temprano, del tipo difícil, ¿verdad? Este tipo vivía al lado de William y almó un buen revuelo. Ahora se atrevió a negarlo. Jefe, hablemos de pesca. ¿Qué peces? Hace mucho calor. Simplemente ve a bucear y cógelos. Coloca algunas redes para los camarones y listo. ¿Bucear? No sé cómo hacerlo. ¿No viste toda la seguridad? Son expertos. No te preocupes. Si no, prueba a hacer snorkel. ¿Eso debería estar bien, no? Eso funciona. Hacer snorkel está bien, pero quiero probar a bucear. Está bien, hay mucho equipo. No te preocupes. Después del desayuno, un grupo de jóvenes comenzó a subir al barco. William y Amuite quería construir su propio yate, pero sus exigencias eran altas. No sería barato, así que era mejor esperar un poco. Capítulo 122. Mientras William y Amuite se divertía en las Bahamas, el mercado de capitales empezó a ponerse turbulento. El fin del plan de adquisición llevó a los inversores a empezar a vender acciones de Disney. Se habían dado cuenta de que si William y Amuite quería adquirir toda la empresa, no habría demasiadas ventajas para ellos. Warner Bros. Debido a su desempeño poco impresionante, también se enfrentó a inversores que redujeron sus participaciones, lo que generó un gran revuelo ya que el sector del entretenimiento experimentó un declive general. El mercado ya venía mal este año y ahora está todavía peor. Los daños causados por la huelga de actores hicieron que los grandes gigantes quisieran tirar la toalla. Probablemente Disney fue el que más la pasó mal. Los precios de las acciones no pueden caer sin consecuencias, ya que muchas de ellas están pignoradas a los bancos. Una caída en el valor de las acciones naturalmente lleva a una devaluación de las garantías. Los bancos no se andan con rodeos. Si no puedes aumentar tu garantía a tiempo, no dudarán en demandarte. Todo el mundo sabe que William y Amuite está interesado en adquirirla, pero solo es cuestión de acordar el precio. Si Disney se declarara en quiebra, sus pérdidas no serían demasiado grandes. Bueno, quizás un poco, pero ese sería el mejor resultado. No se atrevieron a pedir más préstamos. Si las cosas seguían así, podrían llegar a ser verdaderamente insolventes. Los bancos tampoco utilizaban su propio dinero. Si las pérdidas eran demasiado grandes, estos bancos también podían quebrar. William y Amuite se enteró de esta noticia la mañana siguiente. Un grupo de jóvenes había estado de fiesta toda la noche en una isla desierta y ahora estaban exhaustos. Tsk, pensé que podría durar dos años, pero ya está fallando tan pronto. Sí, jefe. La situación de Warner Bros. Tampoco es muy buena. El viejo ha estado escondido. De hecho, Steve Ross no se atrevió a hacer ningún movimiento. Ni siquiera había apostado en corto por Warner Bros. Todavía. Si provocaba más, su posición no se mantendría. Filson, con cosas como esta, definitivamente me interesa adquirir. Investigar nuevamente su situación y ver qué tan mala es realmente. Aumentar la acción en ese frente. Cuento con hipotecar esas acciones y propiedades. Está bien, jefe. Lo arreglaré de inmediato. Después de la llamada, William y Amuite fue a arreglarse el pelo. Hacía demasiado calor para llevarlo largo. Jefe, parece que están investigando la situación de Disney. Es posible que realmente estén interesados en comprar. Bueno, ¿cómo va todo por ahí? Parece que han aumentado sus tenencias. El desempeño reciente del mercado fue bueno, por lo que estos fondos adicionales no causaron mucho revuelo. T.S.K., sus inversiones son muy extrañas. ¿Por qué no pedir prestado yenes directamente en lugar de dar vueltas en un círculo tan grande? Según la compañía de valores, originalmente planearon vender en corto Warner Bros. Pero luego cancelaron por alguna razón desconocida. Idiotas, se necesitan mil millones de dólares para vender en corto a Warner Bros. Probablemente ni siquiera se necesite la mitad. Su plan inicial era probablemente una adquisición hostil y luego diluir otras acciones. Jefe, todo ese dinero está en ese lado. ¿Podría estar pensando en empeñar las acciones de nuevo? Sí, con el mercado como está ahora, tener tantas agallas, ¿es un genio o un loco? Wigiam Witte estaba bastante relajado. Ya sea que se trate de una adquisición de alto apalancamiento o no, una vez que Wigiam Witte completara la adquisición, se convertiría inmediatamente en un jugador importante. Incluso si no estuviera a la altura de Warner Bros. La diferencia sería muy pequeña. Los activos totales de Wigiam Witte se acercaban a los 2 mil millones de dólares, lo que parecía ser el consenso de Wall Street. La preocupación actual era que estaba expandiéndose activamente y, si tenía éxito, podría emplear métodos financieros agresivos, probablemente duplicando sus activos. A pesar de sus préstamos, los activos que controlaba ya superaban a los de la mayoría de las familias. Era una cifra desesperante. Disney se filtraba por todas partes como un barco que se hunde. Incluso la familia Disney, que poseía el 5% de las acciones, había perdido la voz. El actual director ejecutivo era sólo una figura decorativa y ya no podía decidir nada. ¿Qué? ¿Al borde de la bancarrota? Al escuchar la conclusión de Filson, Wigiam Witte se quedó un poco perplejo. No lograba comprenderlo. ¿Cómo podía estar Disney tan mal? ¿En qué punto se habían torcido las cosas? Sí, volveré mañana. No lo pierdas de vista. Entendido, jefe. Parece que ni siquiera necesito dos mil millones, vaya ganga. Un momento, ¿esos viejos podrían estar planeando engañarme? HMPH, debe ser eso. Al ver lo agresivo que soy, quieren aprovecharse de los beneficios. Ja, ja, veamos si consigues lo que quieres. Puedo intentarlo de nuevo si es necesario. Una vez que Wigiam Witte se dio cuenta de los planes de esos cabrones, no tuvo prisa. Comprar y vender eran dos cosas distintas. ¿Qué? ¿Vendiendo todo junto? ¿Está loco? ¿Cuánto ofrece? Tres mil millones, planea poner tres mil millones. De ninguna manera, incluso si Disney tuviera dos mil millones, NBC no puede tener solo mil millones. Se necesitan al menos mil quinientos millones. Jefe, creo que podría ser una oportunidad. Oh, cuéntame más. Wigiam Witte no puede desembolsar tres mil millones de dólares. Teniendo en cuenta sus activos en Estados Unidos, puede reunir como máximo mil quinientos millones de dólares. Seguramente utilizará como garantía las acciones de Disney y NBC. Su ratio de endeudamiento es de apenas el 50% y, en lo que respecta a los préstamos existentes de estas empresas, seguramente renegociarán. Tsk, Tsk, subestimea este chico. ¿Quieres decir que pedirá una extensión de estos préstamos? Esa es precisamente la estrategia. Si los bancos se enfadan, podrían acabar obligando a Disney a declararse en quiebra. Qué tácticas más despiadadas, pero no me importa tomar las prestadas. Ja, ja, ja. El dolor de cabeza es la NBC. HMPH, General Electric no está interesada en su sede. Juguemos a lo grande entonces. Las insinuaciones de Wigiam Witte eran demasiado obvias. Esos viejos zorros astutos de Morgan Stanley no dejarían de captarlas. Si empiezas a mencionar precios al azar, seguramente no les prestará atención. Ambas partes sabían perfectamente que no se trataba de sus propios asuntos y que las pérdidas de los demás no eran su preocupación. Wigiam Witte era realmente astuto. Una vez que se dio cuenta de lo que pretendían esos cabrones, se sentó tranquilamente en la plataforma de pesca. Morgan Stanley no era una bandada de buenos pájaros. Su modus operandi habitual era actuar de forma imprudente, con un don para las adquisiciones hostiles. Wigiam Witte estaba convencido de que estos tipos pondrían presión sobre esos bancos. Dos mentes conspiradoras comenzaron a trabajar en conjunto, dejando a todos los demás desconcertados. ¿A qué juego estás jugando? En cuanto a lo que Disney estaba pensando, a nadie le importó. Ese ya era un resultado decente. La indiferencia significaba algo peor. Los accionistas podrían no recibir ni un centavo. Comentario. Capítulo 123. Después de un breve descanso, Wigiam Witte volvió a la carga. La película de Hong English fue un verdadero lío. Afortunadamente, no estaba previsto su estreno este año, o habría sido demasiado tarde. No fue el único afectado. Los cazadores del arca perdida de Lucas también tuvieron problemas. Se toparon con la infame comida local y todo el equipo enfermó, hasta el punto de que Spielberg casi se desmayó. Guay, la historia tiene una forma de repetirse. Esta tripulación tuvo los mismos problemas en la línea de tiempo original. Ahora, aunque el tiempo es diferente, ¿sigue siendo lo mismo? Pensaba Wigiam Witte con Picardia, reflexionando sobre esa escena clásica y preguntándose si sucedería esta vez. Uno si Spielberg no hubiera elegido esa escena, a Wigiam Witte no le habría importado utilizarla. ¿En qué película encajaría? En la línea de tiempo original, el equipo fue aniquilado y solo quedó una escena que se suponía que sería una pelea. Con Harrison Ford casi acabado, cambiaron el guión para simplemente dispararle al tipo. La escena fue realizada de forma tan inteligente que muchas películas posteriores le rindieron homenaje. Imagínense. El malo muestra todo tipo de habilidades y el héroe simplemente le dispara. Ese contraste seguro que divierte al público. La predicción de Wigiam Witte fue un poco errónea. El equipo de Spielberg no fue tan miserable como sugería la historia. Consiguieron terminar el rodaje, aunque a duras penas. Corten, eso es todo por esta escena de hoy. Con el calor sufocante, no podían filmar muchas escenas al día. Si no fuera por una tecnología confiable, ¿quién sabe cuánto tiempo estarían estancados? Wigiam Witte quería adquirir Disney y NBC. Era una buena idea, pero muy difícil de llevar a cabo. En primer lugar, la familia Disney no lo querría. Una adquisición de ese tipo los despojaría de todo. No subestime su influencia. Si bien no son muy importantes en el mercado financiero, dentro de la empresa la historia es diferente. Tienen muchos seguidores leales. Wigiam Witte quería una transición tranquila sin causar demasiados problemas. La NBC fue aún más problemática. General Electric estaba interesada, lo cual era desconcertante. Afortunadamente, la economía estaba en recesión. Querer comprar y poder comprar eran dos cosas diferentes. Antes de que se pudieran sacar conclusiones, apareció otro disruptor. La francesa Suez, que también mostró interés en Disney y NBC. Esta empresa fue la predecesora de Vivendi, una entidad capitalista notoria en años posteriores que arruinó a muchas empresas. ¿Están subiendo el precio, Filson? Démosle marcha atrás. Está bien, jefe. Entendido. Como asesor principal del Team Tank, Filson no recomendó a su jefe que comprara Disney. Sería aceptable adquirirlos a bajo precio por medios financieros, pero no tiene sentido entrar en una guerra de ofertas. Wigiam Witte no era tonto. Puede que fuera una prueba de Morgan Stanley, o tal vez la maldita compañía de agua hablaba en serio. Es realmente difícil entender por qué no se apegaron a las empresas de servicios públicos con ingresos fijos en lugar de incursionar en industrias de las que no saben nada. Witte Films simplemente decidió no participar, lo que una vez más sorprendió a la gente. Wigiam Witte dio por finalizadas las negociaciones y continuó adquiriendo pequeñas y medianas cadenas de televisión. La cadena Fox también estaba en la lista. Esto fue un gran problema. Wall Street no esperaba que este tipo fuera tan individualista. La cadena de televisión Fox, aunque no era grande, era mucho mejor que esas pequeñas empresas. Si lograba adquirirla, ni siquiera necesitaría a NBC. Cuando Wigiam Witte lanzó el guante, los franceses se quedaron atónitos. Las acciones que poseían comenzaron a desplomarse. Las cosas claramente no iban en la dirección que esperaban. Al principio, Morgan Stanley estaba contento. Que alguien más se uniera a la puja era genial. Podían jugar su juego de pujar alto. Pero ahora lo único que tenían era vergüenza ajena. Los mercados de capitales también se vieron muy afectados por este intercambio de compras. Fue realmente agotador. Ese pequeño mocoso es realmente un tipo duro de pelar. Jefe, tal vez el alto precio lo asustó. HMPH, ese chico es listo. No dejaría que nadie se aprovechara de él fácilmente. No es tan fácil hacer autostop. Jefe, ¿está diciendo que no se rendirá? Por supuesto que no. Vio la debilidad de los franceses. Incluso si lo consiguieran, ¿qué importa? Dos años después, podría recuperarlo a un costo muy bajo. Uf, entonces les ayudamos a conseguir descuentos. Esos malditos franceses no saben nada mejor. HMPH, si bien las operaciones de capital son importantes, no significan nada si no se tiene una estrategia de gestión. Y el mayor problema es, ¿Cómo puede una cadena de televisión tan grande estar controlada por extranjeros? A William Witte no le importó lo enredada que estaba esa gente. Empezó a integrar su sistema de medios de comunicación y se hizo sordo a las dudas externas. Maldita sea. Cuando quise comprar, todos se quejaron. Ahora que no compro, están hablando de patriotismo. ¿No es ridículo? En cuanto a los medios de comunicación que poseía, no eran precisamente impresionantes. Ningún periódico tenía ventas superiores al millón. Eso es todo, no hay mucho de lo que presumir. Integrar estos fallos era relativamente sencillo. Los editores no cambiarían mucho. Cada periódico tenía sus propias características y los cambios precipitados podían empeorar las cosas. Pero para los departamentos de publicidad, marketing y distribución no había otra opción que forzar la integración. Afortunadamente, sus cómics se vendían bien y podían absorber a muchos empleados. De lo contrario, el sindicato podría causar problemas. Los periódicos que aceptaron el plan de William Witte se sintieron afortunados. La mayoría de sus empleados encontraron puestos adecuados. Después de todo, el jefe estaba expandiéndose rápidamente. Si tenías las habilidades, seguro que no te ignorarían. En realidad, todas esas maniobras eran innecesarias. La mejor estrategia eran los despidos masivos. El reclutamiento interno tenía sus defectos. Pero el entorno económico no era muy bueno y William Witte estaba trabajando en la creación de su imagen pública. Ser conocido como un señor codicioso no era una buena reputación. La integración de las cadenas de televisión fue más complicada. Existían canales de señal abierta y algunas cadenas de cable, todas con un rasgo común. Todas eran pequeñas cadenas de televisión locales. William Witte no tenía aún una red importante, por lo que solo podía mantener el status quo. Su exigencia era simple. No empeorar las cosas. Jefe, el acuerdo con Fox tampoco va bien. No tienen muchas ganas de vender. HMM, solo estamos haciendo un gesto. No hay necesidad de mostrarse demasiado ansioso. Seguid ampliando la prensa escrita. Estad atentos a Londres y París. Si surge algo adecuado, conseguidlo de inmediato. Comentario está bien, jefe. Capítulo 124. Cuando llegó septiembre, William Witte todavía tenía que ir a la escuela. El rodaje de Hong English había terminado y ahora estaba en la etapa de postproducción. Comentario la vida era bastante tranquila durante este tiempo. Escribía, asistía a clases y coqueteaba con algunas chicas junto a un grupo de tipos rebeldes. Las ventas de juegos electrónicos siguen en alza. Según los informes de investigación, se espera que el año próximo las ventas de juegos electrónicos superen la marca de los mil millones de dólares. Esta noticia rápidamente provocó revuelo en Wall Street. ¿Qué significaban mil millones de dólares? Aunque Apple estaba muy promocionada, en aquel momento sólo tenía unos ingresos por ventas de unos 300 millones de dólares. En cuanto a quién tenía los préstamos personales más grandes en Estados Unidos, William Witte estaba en la cima. Si bien la familia Hunter también podía tener préstamos grandes, al menos los suyos se repartían entre varios miembros. Incluso juntos, tal vez no tuvieran mucho más. A William Witte no le molestaba ser el mayor deudor del país. De hecho, los japoneses estaban dispuestos a prestarle más. Las razones eran claras. Sus ganancias por las consolas de juegos bastaban para cubrir los intereses y sus cómics también eran bastante rentables. Con una capacidad de pago tan fiable, ¿de qué se preocupaban los bancos? Los bancos estadounidenses también tenían dinero, pero desgraciadamente sus tipos de interés eran demasiado altos y William Witte ni siquiera estaba interesado en negociar. ¿Una tasa de interés del 20%? Incluso si el negocio estuviera en auge, no podría soportarlo. A menos que el gobierno subvencionara, olvídense que sigan prestando a Disney. En cuanto a los cómics, William Witte se mostró muy satisfecho. Una revista semanal con un millón de ejemplares vendidos era un dato asombroso. ¿No estás ganando dinero? Debes ser un idiota. ¿No te diste cuenta de que su jugo de uva se estaba vendiendo incluso en Japón? Ahora los anunciantes se estaban volviendo locos. ¿Quién sabía cómo sería la cumbre publicitaria de fin de año? Marvel ya ni siquiera se planteaba una adquisición. No querían provocar a ese joven impulsivo que posiblemente podría comprarlas. Stan Lee tenía mucha curiosidad por saber cómo este joven se las arreglaba para escribir tantos guiones. ¿No dormía? Se decía que pronto se publicaría un nuevo libro, una serie, lo cual resultaba bastante intimidante. Descubrieron que William Witte solo se ocupaba de la estructura y los diseños de personajes. Otros escritores completaban la mayoría de los guiones. Solo después de una verificación cruzada se los enviaban. Si pudiera hacer películas al estilo de una cadena de producción, seguramente podría replicar eso para los cómics. ¿Intentar imitarlo? No solo es posible el fracaso, sino que también es seguro que los escritores no lo aceptarían. Estos veteranos apreciaban los cómics como la vida y no podían aceptar esos cambios. ¿Casa furtiva de talentos? Observen la lamentable situación de Warner. La gente a la que cazaron era en su mayoría inútil. Los escritores adecuados para William Witte podrían no ser adecuados para otros. Necesitaban individuos autosuficientes, no asistentes. La empresa de William Witte era diferente, funcionaba como una gran máquina. Incluso sin algunas piezas, el funcionamiento de la máquina no se vería afectado. Su dependencia de las personas era casi insignificante. Aunque no era del agrado de la industria cinematográfica y del cómic, a Wall Street le encantaba. Esas innovaciones minimizaban las incertidumbres y lo convertían en su proyecto de inversión preferido. Al escuchar el informe de su asistente, William Witte se rió entre dientes. Las cosas no eran tan sencillas. Su principal objetivo era esconderse. Si lo hacía todo él mismo, probablemente lo tomarían por un delito. Suzuki, notifica al departamento de cómics que publiquen los Simpsons como un libro independiente. Deja la serialización a los periódicos. Está bien, jefe. ¿Debo informar al periódico? Sí, deja que ordenen las páginas. Ah, a los japoneses claramente no les gustaba este estilo artístico. Lo mejor era publicar esos cómics satíricos en los periódicos, al menos para aumentar un poco las ventas. William Witte no podía hacer mucho, ya que la mayoría de sus ventas provenían de Japón. Naturalmente, necesitaba atender a ese país, ya que le habían proporcionado fondos considerables. Cuando el periódico empezó a publicar cómics por entregas, marcó el comienzo de la integración industrial. William Witte tenía demasiados negocios entre manos y realmente no tenía energía para encargarse de todos ellos. En otras palabras, el tipo solo quería disfrutar de la vida. Trabajar hasta altas horas de la noche claramente no estaba en sus planes. Los recién creados Witte Media no solo incluían medios impresos tradicionales, sino también una revista de cómics, junto con sus Witte Films y algunas cadenas de televisión. Se trataba, en esencia, de una versión a menor escala de Warner Bros. En esencia, era solo un niño rico mimado que no tenía ninguna habilidad para gestionar la vida diaria de una empresa. Afortunadamente, él era consciente de sí mismo y nunca se ocupó de los asuntos cotidianos de la empresa. Sin embargo, sin vergüenza alguna, decía Dejad que los profesionales se ocupen de las cosas profesionales. Y sabes que, cuando tienes éxito, las cosas que dijiste e hiciste serán magnificadas por los demás. De alguna manera, William Witte terminó con el título de genio de los negocios. Nunca dudes de la integridad de los medios. Cuanto más te elogien ahora, más te despreciarán cuando fracases. Cuando tienes éxito, no importa lo extrañas que sean tus estrategias, la gente te elogiará. No les importa convertir a alguien en una leyenda. Es un principio claro. Nadie tiene siempre éxito y nadie es perfecto. Convertirse en una figura pública requiere pagar un cierto precio. William, ¿estás planeando una hipo? De ninguna manera, George. ¿Por qué dices eso? Estoy tan ocupado que no puedo manejar todas estas empresas. Jaja, ya me lo imaginaba. No te preocupes, solo estoy preguntando por ahí. Tranquilo. Si necesito financiación te lo haré saber. Está bien, gracias amigo. Jaja, no seas tan modesto. Bueno, eso es todo. Como Bush Jr. Pertenecía a una familia política, era lógico que tuviera sus propios intereses. Las conexiones de su familia con los bancos de inversión no eran sencillas. Sin antecedentes, una familia política sería un chiste. Parece que me subestimé. ¿Cómo pudo un gesto tan pequeño dar lugar a tantas interpretaciones? Murmuró William Witte para sí mismo. Sin duda, se equivocó. Si conseguía adquirir NBC y Disney, recibiría aún más atención. Un grupo de medios no es ninguna broma. Una vez que estos recursos se integraron, nadie se atrevió a subestimarlo. Tras cambiar de dueños, los periódicos adoptaron de repente un tono serio. No se trataban temas raciales ni religiosos, pero se podía criticar libremente al burro y al elefante. Si surgía algún problema, los periódicos los respaldaban. Algunos periódicos que se dedicaban exclusivamente a las noticias vieron sorprendentemente un aumento en sus ventas, dejando a la gente sin palabras. Como resultado, estos periódicos apenas perdieron dinero. No pasaría mucho tiempo antes de que algunos incluso obtuvieran ganancias. Los que antes lo criticaban por ser demasiado joven se callaron. Esta vez no tenían nada que decir. Por un lado, los ignoró. Por otro, lo hizo bien. La asociación estadounidense de periodistas incluso dio la bienvenida a Sangre Nueva. El cómic más americano de su revista de cómics fue sin duda Los Simpsons. Dejó a los lectores americanos sin palabras cuando este cómic dejó de publicarse. No volvería a aparecer en la revista de cómics. Lo que se comunicó fue que el cómic no terminaría de manera abrupta, sino que se serializaría en varios periódicos y los tomos sueltos pronto llegarían a las librerías. Capítulo 125 La película Battle Craig Brawl, que se estrenó a finales de agosto, como era de esperar, fue un fracaso. Así es el mundo. Nunca intentes imitar algo. Ese tipo de imitaciones están destinadas al fracaso. Solo hay un Bruce Lee. Es una verdadera lástima que Bruce Lee no haya hecho más películas. Jefe, el señor Shaw y los demás ya han llegado. Está bien, llévalos a la sala de reuniones. Estaré allí enseguida. Está bien, jefe. No tuvieron que esperar mucho antes de que William Witte llegara. Toma asiento, toma asiento. Siéntete como en casa, ponte cómodo. Gracias, señor Witte. Señor Shaw, entiendo por qué está aquí. Estoy interesado en colaborar. Estos son mis términos. Si está de acuerdo con ellos, podemos empezar de inmediato. Suzuki, entréguele al señor Shaw nuestros documentos contractuales. William Witte no se molestó en decir palabras amables y fue directo al grano. El contrato fue justo. Raymond Shaw obtuvo una participación del 30% y, en consecuencia, solo asumió el 30% de los costos. William, el contrato parece bueno. Quería preguntarte si podemos encargarnos de la distribución en Asia. Y en cuanto al guión, por lo que he podido ver, ya tienes uno en mente. Señor Shaw, la distribución en Asia puede ser un esfuerzo conjunto. Usted puede participar, pero debe cumplir con nuestros requisitos. La película se estrenará en todo el mundo simultáneamente. Si el tiempo lo permite, el estreno podría ser en Hong Kong y Japón. No quiero ningún disgusto. Usted sabe que las comunidades de Hong Kong son un fastidio y no me gustan los problemas. Entendido, coordinaremos todo. Suzuki, dale el guión al señor Shaw y a Haki. Está bien, jefe. Raymond Shaw se mostró muy satisfecho. Le gustó este tipo de interacción directa. Padrino, este guión es genial. ¿Quién lo escribió? Ah, Haki, no seas grosera. William ha escrito bastantes guiones. Jaja, está bien. Siéntete libre de dar tu opinión. Raymond Shaw estaba preocupado por la bocasa de Haki-chan. El tipo era conocido por su mal carácter y no era exactamente un santo. Pero todo resultó diferente. William Witte y Haki-chan conversaron muy alegremente, incluso discutieron un poco. Para Haki-chan, el día de hoy fue muy gratificante. Era exactamente el tipo de guión que estaba buscando. Si nada saliera mal, Eddie Murphy sería el otro protagonista. ¿Uno sería un fracaso esta película? Raymond Shaw no había pensado en eso. La reputación ya existía, los récords de la gente eran innegables y nadie en Hollywood se atrevía a cuestionarla en ese momento. Después del almuerzo, Raymond Shaw y Haki-chan se marcharon felices, dejando atrás temporalmente la sombra del fracaso de taquilla. Querido, ¿por qué hay cola afuera de la librería? ¿No tienes idea? No he oído hablar de ninguna novela nueva. Vamos a echarle un vistazo. Sí, claro. El dueño de la librería también se quejó. Los libros de este tipo eran extraños. No había anuncios, pero había una fila. ¿Por qué estaba incursionando en el cine? Escribir era mejor. Un libro sin ninguna promoción se elevó directamente a la cima de la lista de los más vendidos. Aunque fue una sorpresa, era algo que se esperaba. Esta vez nadie se mostró resentido. El libro estaba realmente bien escrito. A primera vista parecía una novela de fantasía, pero su significado más profundo dependía de la comprensión del lector. Por supuesto, si lo que querías era un buen programa, este libro también funcionaba. La escala era enorme y recordar a los personajes no era fácil. Lucas, ¿estás seguro de que este tipo es director? Parece más apto para los clásicos. Cuando Spielberg bromeó, a Lucas no le importó. Aunque todavía es un estudiante, ningún profesor le enseñó estas cosas. ¿Es posible que exista un genio en este mundo? Genio o no, sus habilidades para ganar dinero son incomparables. Sí, escuché que próximamente hará una película policial. Ja, esto es arriesgado. El cazador acaba de fracasar. Si vuelve a triunfar, bueno, no hay nada más que decir. Será un líder. No puede fallar demasiado, como ese libro suyo, sin publicidad y aún así atrayendo multitudes. Es cierto que quizá suponga un golpe a la reputación, pero la taquilla no será tan mala. Los editores también se preguntaban. A su ritmo, el libro tardaría una década en terminarse. Para obtener mayores ganancias, preferían novelas cortas. Las obras extensas no eran imposibles, pero como escritor no profesional, presionarlo estaba fuera de cuestión. Los lectores que terminaron de leer el libro se quejaron. Hombre, ¿puedes establecer una línea de tiempo? Si tardas 20 años, puede que no llegue a verlo. Un volumen al año, no más de 18 meses. Tú quieres buenos libros, yo no puedo limitarme a escribir tonterías. Las expectativas de la editorial se cumplieron. Fue mejor de lo imaginado, con un ritmo bastante agradable. ¿Por qué 18 meses? Oh, vamos, la gente necesita un descanso, y de todos modos no comprarían un trabajo descuidado. Capítulo 126. La sala de lanzamiento de juegos de Legendary World estaba repleta. Hoy en día, Legendary World ya no es lo que era. El evento de lanzamiento de juegos atrajo no solo a muchos fabricantes de juegos, sino también a una gran cantidad de medios de comunicación. Comentario William Witte todavía vestía de manera informal. De todos modos, ya nadie lo criticaba por eso. Los jeans estaban bien. Después de todo, él era un pez gordo. Bienvenidos todos a Legendary World. Hoy serán testigos de una nueva era. Yo, William Witte, los llevaré a la era de los videojuegos. Incluso sin hablar de cómo eran sus juegos, su capacidad para cautivar a una audiencia estaba probablemente entre las mejores de Estados Unidos. Echa un vistazo a la pantalla grande. Este juego es Street Fighter. Verás la versión real en el pasillo del segundo piso. Aquí está la introducción del juego. Su sistema arcade era cercano a los 32 bits. Por supuesto, se saltó la primera generación de Street Fighter. Debido a la falta de memoria de almacenamiento, era imposible reproducir perfectamente los gráficos y los sonidos. Todavía había algunos fallos. Sin embargo, fue todo un logro. No solo superó a Ataris de 8 bits, sino que ni siquiera sus tres juegos actuales pudieron competir con él. ¿Qué? ¿No estás satisfecho? Dijo William Witte con arrogancia después de que se reprodujera el video de 5 minutos, mientras el público permanecía en silencio. El público no estaba descontento, sino conmocionado. A pesar de que se utilizó el equipo de filmación, en la pantalla aparecieron imágenes del partido. Tal como dijo William Witte, marcó el comienzo de una nueva era en los juegos. El bullicio de abajo llegó a su fin y William Witte comenzó a hablar de nuevo. Si no estás satisfecho, prueba el siguiente juego. Golden Axe está ambientado en un mundo de fantasía inspirado en la Europa medieval. La sala de juegos está en el tercer piso. Después de la presentación, puedes probarlo. Actualmente, no es necesario introducir monedas para jugar. N barra T. Se supone que este juego es Dynasty Warriors, basado en las novelas chinas Romance of the Trek Kingdoms. Uno el representante de Atari sudaba profusamente. Estaba completamente indefenso. Bueno, si aún no estás satisfecho, tenemos otro. Si aún no estás satisfecho, no está en mis manos. El público, que por fin había recuperado la cordura, empezó a aplaudir. Hasta el grandullón de Atari que estaba allí para comprobarlo se quedó atónico. Se dio cuenta de que a esa gente ni siquiera le interesaban los ordenadores actuales. Olvidémonos del proyecto Lisa. Los ordenadores que tenían en mente tampoco servirían. Air Force Delta Street es un juego de combate aéreo en el que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos derrota a los alienígenas para salvar el mundo. Por favor, miren la pantalla grande. N barra T. Originalmente se suponía que era Raiden. Bien, este fue un tema que a todos les encantó. Incluso si sabían que era falso, la gente aplaudió y los silbidos llenaron el aire. Cuando este grupo de forasteros fue a la sala de exposiciones, quedaron una vez más sorprendidos por los grandes esfuerzos de William Witte. Además de las máquinas recreativas, en la sala de exposiciones también se reproducían las escenas del juego. No solo eso, sino que también había personas reales vestidas como los personajes del juego. Se podría decir que este fue el cosplay más antiguo del mundo. Le gustara o no a alguien, a William Witte no le importaba. Su objetivo era conseguir un efecto que sacudiera la tierra. En cuanto a las máquinas recreativas, naturalmente eclipsaron a todos los demás fabricantes de juegos. Ninguno de ellos se atrevió a competir. Olvidémonos de Atari. Incluso los fabricantes de juegos japoneses se sentían desesperanzados. Los juegos que concibieron probablemente ni siquiera necesitaban ser creados ahora. A corto plazo, no había ninguna esperanza, por supuesto. Sería mejor que ganaran dinero mientras pudieran. La recepción que siguió fue prácticamente un evento de pedidos. Tres empresas japonesas recibieron pedidos por un total de 300 millones de dólares. Una vez finalizada la recepción, los japoneses regresaron a casa. Sus fábricas no eran lo suficientemente grandes para satisfacer la demanda. Hubo que aumentar la escala de las fábricas. Un 300 millones de dólares de aquella época era una cifra astronómica. Wall Street ya estaba entumecido. Ya ni siquiera podían criticarlo. Si las cosas continúan así, el volumen de envíos del próximo año definitivamente superará los mil millones. Un momento, esta empresa también tenía una consola de juegos para televisión. Era demasiado lucrativa. Presidente, ¿debemos continuar con nuestros planes de juego? Suspiro, dejémoslo en suspenso por ahora. Nuestro enfoque actual no está funcionando. No podemos seguir el ritmo de los tiempos. Pero está bien. Acumularemos recursos poco a poco. Un día, será nuestro turno. Entiendo. El presidente de Namco estaba profundamente confundido. Estaba seguro de que las otras dos empresas se enfrentaban a la misma situación. Necesitaban centrarse primero en la calidad. Su acumulación estaba lejos de ser suficiente. Tenía buenas intenciones, pero olvidó algo importante. Las personas, en la adversidad, aprovechan su potencial. Si se puede ganar dinero con un mínimo esfuerzo, ¿para qué correr riesgos? Duda y acabarás fracasando. Para triunfar, debes abandonar todo ahora para crear oportunidades de éxito. Al mirar el periódico que tenía en la mano, William Witte no pudo evitar reírse con ironía. ¿Por qué no podían hablar de los partidos? ¿Qué era toda esa tontería? Claro que estaba ganando dinero, pero ¿qué sentido tenía todo ese entusiasmo? El público estadounidense estaba confundido. ¿Cuándo se convirtió el juego en una industria? ¿Estaban seguros de que no habían cometido un error? ¿Acaso se decía que esto era alta tecnología? Suspiro, los periodistas de hoy fueron realmente terribles. Pero cuando medios serios como el Wall Street Journal publicaron historias similares, estos muchachos comenzaron a asustarse, hurgando en sus recuerdos en busca de partidos, solo para recordar los tontos partidos de tenis. Una cosa era segura. A los estadounidenses les encantaban los juguetes nuevos. Como la gente estaba entusiasmada con este producto, pensaron que no estaría mal que lo comprobaran por sí mismos. Steve Jobs también estaba desconcertado. Se dio cuenta de que William Witte no se estaba centrando en el software. La mayoría de sus recursos estaban concentrados en el campo de los videojuegos. ¿Por qué este tipo no se ocupa de su negocio principal? Si estuviera desarrollando un sistema operativo, ya lo habría logrado. Este cabrón desatento. Jobs se quejaba sin parar, mientras Bill Gates suspiraba aliviado. No era de extrañar que la empresa de software no tuviera nuevos productos. Sus objetivos estaban en otra parte. Capítulo 127. Bill Gates se sintió frustrado al mismo tiempo. William Witte prácticamente arrasó con la industria del software con una mano atada a la espalda. Si él se lanzaba a por todas, ¿qué posibilidades tendrían los demás? Cada vez que ocurría algo candente, siempre había alguien que se levantaba para dar su opinión. Creían firmemente que las consolas de videojuegos no eran imposibles de tener, pero tenían que tener algún valor educativo. Algunas personas incluso sugirieron que el departamento de educación debería ser responsable de las revisiones de los juegos, garantizando que los juegos nocivos nunca contaminen los campus. William Witte tampoco era un fanático de los juegos demasiado violentos y sangrientos. ¿Por qué no desarrolló juegos de disparos? Principalmente porque quería evitar las molestias. Una la proliferación de armas en Estados Unidos había alcanzado un nivel aterrador. Si alguien se aburría de disparar a zombies, ¿quién sabía qué haría a continuación? En cuanto a Street Fighter, esos juegos se basaban en peleas a puñetazos y él intentaba mantener las escenas caricaturescas. Los combates no estaban pensados para ser peleas a muerte. En cuanto a Golden Axe, la trama se desarrolla en un mundo de fantasía inspirado en la Europa medieval. En realidad, no había necesidad de una interpretación deliberada. Air Force Delta Street tampoco fue un problema. Se trataba simplemente de derrotar a monstruos alienígenas. Lamentablemente, en ese momento el gobierno de Estados Unidos quería controlarlo todo. Los departamentos educativos de los distintos estados expresaron opiniones similares. Educar a los niños es una tarea de los profesores y de las escuelas. Las empresas de videojuegos no reciben tasas de matrícula, así que no tenemos la responsabilidad educativa. Si los niños pudieran entrar a la universidad solo gracias a los videojuegos, ¿para qué necesitaríamos las escuelas? Por favor, averigüen cuáles son sus responsabilidades. La sociedad está especializada. Nosotros entretenemos, ustedes educan. No pongan excusas por el fracaso educativo. El golpe directo de William Witte tocó un punto delicado, dando a entender que deberían ocuparse de sus propios asuntos y no crear problemas innecesarios. A los intelectuales les encantaba charlar, pero nunca habían conocido a alguien tan directo. En lo que se refiere a debates verbales, no eran rivales. Escuchen. Lo que estamos produciendo es una consola de juegos, no una máquina de aprendizaje. La tecnología actual no lo permite, por lo que los docentes deberían seguir trabajando en ello y dejar de entrometerse en temas que no tienen relación con el tema. Sabiendo que no podían ganar la discusión, algunos ancianos decidieron no seguir debatiendo y exigieron una regulación gubernamental. En realidad, lo que la gente decía originalmente era diferente. Simplemente pretendían no afectar negativamente a los niños y que combinar el aprendizaje con la diversión sería perfecto. Pero después del descarado giro de palabras de William Witte, sonó mal, convirtiéndose en la noción de que los juegos debían educar a los niños porque la educación se consideraba inútil. Nadie quería cargar con semejante error de concepto. No lo hemos dicho nosotros, lo has entendido mal. No está claro si se trató de un malentendido, pero muchos padres lo creyeron así. Pensaban que no estaría mal que los juegos tuvieran un significado educativo. Eso es lo que probablemente querían decir aquellos ancianos. Pero decirlo de esa manera parecía fuera de lugar. ¿Cómo se podían mencionar los juegos y el aprendizaje en el mismo contexto? Eso parecía simplemente ridículo. Después de la nocividad de los cómics, llegó la nocividad de los juegos. Parecía que todo, excepto el estudio, era nocivo. Si realmente fueran perjudiciales, simplemente clasifíquenlos. Prohíbanlos para menores de 18 años. Vaya, ¿quién sabía en qué clase de extrañas criaturas se convertirían los foros de revisión de los primeros juegos? William Witte recordaba claramente que una organización así solo surgió en los años 90. Antes de eso, todo había crecido de forma descontrolada. William Witte sabía que las cosas no eran tan sencillas como parecían. Si nadie hubiera estado presionando, este asunto se habría solucionado hace mucho tiempo. Como en la mayoría de los países del mundo, si la ley no prohíbe algo, todo vale. Al ver que la situación se estaba saliendo de control, William Witte se sintió bastante frustrado. Se trataba de un ingreso anual de mil millones de dólares. ¿Cómo podría llegar a un acuerdo fácilmente? Si querían jugar, decidió apostar todo. Wilson, dile a Morgan Stanley que detenga la adquisición. Estoy planeando expandirme en Londres y poner a la venta todas las propiedades en Estados Unidos. Jefe, ¿es realmente tan serio? No lo entiendes. Esto es solo una prueba. Si hay una primera vez, seguro que habrá una segunda. Jefe, esto provocará enormes pérdidas. No te preocupes. Simplemente hazlo. ¿Es realmente tan grave? William Witte planeó mudarse y puso a la venta casi todos sus bienes. Una decisión tan extrema tomó a todos por sorpresa. Ahora, no se trataba de considerar cómo apoderarse de sus activos. Ahora se enfrentaban a la ira del público. Lo que diría William Witte estaba más allá de su imaginación. Esto demostró claramente que estaba dispuesto a darlo todo. Steve Ross se sentía muy satisfecho estos últimos días. Sabía muy bien que William Witte no lo estaba pasando bien. Podía seguir vendiendo, pero si algo salía mal, se quedaría atrapado en batallas legales para siempre. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Vender todos los activos juntos? El jefe acaba de recibir la noticia. Esto es un problema. Sus subordinados no lo entendían, pero él lo sabía claramente. ¿Por qué una empresa próspera se marcharía? Es muy sencillo. Ser objeto de persecución. Jefe, de repente las acciones de nuestra empresa se están vendiendo en corto. La oposición está vendiendo acciones de forma agresiva. ¿Qué? ¿Cuánto ha bajado? En menos de 5 minutos ya ha caído un 13% y sigue cayendo. Bastardo. Debe ser ese niño podrido. Póngame en contacto con Citibank y Bank of America. Está bien, jefe. Steve Ross también estaba en pánico. ¿Cómo podrían ayudarlos Citibank y Bank of America? El chico contrario se había vuelto loco. Dios sabe qué pasaría si se involucraban. Jefe, hay mucha gente siguiéndonos y vendiendo. M.M., ¿cuánto ahora? 15%. Recompren. No hagan grandes movimientos. Si alguien compra, sigan vendiendo más acciones. Está bien, jefe. Nadie podría llevar a cabo una operación tan despiadada. Era claramente una maniobra amateur y todo el mundo sabía quién era. Era mejor evitar el riesgo. William Witte se sintió bastante satisfecho después de desahogarse. ¿Crees que puedes provocarme y no esperar un contraataque? A él no le importaba quién hiciera el movimiento esta vez. Warner ya se había metido con él muchas veces, así que su mala suerte era merecida y no tuvieron un buen papel en esto. Wall Street ya estaba débil y nadie quería correr riesgos. Los fondos de la cuenta de Warner eran una broma. Los peces gordos de los círculos financieros habían visto perfectamente lo duro que podía ser este tipo. El problema clave fue que, a pesar de esas tácticas de bajo nivel, no tenían forma de lidiar con él. William Witte incluso les preparó un chivo expiatorio perfecto. El tamaño se ajustaba perfectamente. Dependía de ellos decidir qué hacer. Bueno, como todos tenían una salida, Warner estaba condenado. ¿Aún estás pensando en pedirnos un préstamo? ¿En qué estabas pensando? Lo que más molestaba a los ancianos era que todavía tenían que limpiar el desastre. Conglomerados como estos no deberían existir en absoluto. Son una fuerza descontrolada. Cualquiera que ocupe el escaño de Washington tendría que ocuparse primero de ellos. La forma en que se hicieron las cosas terminó siendo impracticable por estas mismas razones. Desde la oscura muerte de Kennedy, los buenos días para estos bastardos habían terminado. ¿Descontrol? Aún había mucha gente con sentido común. ¿De verdad creías que nadie se atrevería a tratar contigo? De hecho, ellos también se dieron cuenta del problema y la mayoría de las veces optaron por mantener un perfil bajo. Obviamente, los dólares eran algo bueno. Decir que no se sentían tentados era una tontería. No estaban pasando por un buen momento en ese momento. La situación actual era inesperada. Si se atrevieran a hacer algo más, el problema ya no sería menor. Por más reticente que fuera Steve Ross, la expulsión de la junta directiva era inevitable. Era el chivo expiatorio más adecuado. Con las cosas tan difíciles, los trabajadores temporales no eran una buena opción. ¿Hubo simpatía? Tal vez. Usted se enfrentó a William Witte. Si tuvo el coraje de provocarlo, perder significaba que tendría que asumir las consecuencias. Lo más importante es que las inversiones de Warner habían estado fracasando durante años y los accionistas estaban hartos de las pérdidas constantes. A primera vista, la situación parecía haberse calmado, pero las cosas nunca fueron tan sencillas. Esta vez, los conglomerados sufrieron un duro golpe. Aunque no actuaron por el momento, definitivamente se había formado una disputa. Muchos grandes conglomerados también se dieron cuenta de que el mundo era diferente ahora. Industrias que no les interesaban demasiado resultaron tener un potencial tremendo. Comentario. Capítulo 128. La Junta de Clasificación de Software de Entretenimiento de Estados Unidos, ESR, por sus siglas en inglés, comenzó a prepararse. Esta vez, nadie tenía nada peculiar que decir. Los estándares se hicieron públicos y se alinearon estrechamente con los estándares de las películas. La diferencia fue que los estándares para los juegos de disparos eran estrictos. Los estándares de revisión más estrictos eliminaron la responsabilidad del departamento si las empresas hacían lo que querían. La GERS fue muy eficiente y comenzó a consultar al público. Si el público no estaba satisfecho, la GERS ajustaba las cláusulas en consecuencia. Debo decir que no hay muchos comités responsables como este. William Witte se mostró un poco despreocupado, ya que había vendido en corto sin descanso varias rondas en el mercado de valores. Jefe, además de invertir fuertemente en acciones tecnológicas, también están comprando muchas acciones de Coca-Cola. El grupo Pepsi también intervino, aunque no en grandes cantidades. ¿Han cerrado sus posiciones cortas? Ya está terminado, con pérdidas proyectadas de más de 50 millones de dólares. ¿50 millones de dólares? ¡Guay! El daño que ha causado es de cientos de millones. Jefe, es aterrador. Wall Street está nervioso y nadie sabe qué está tramando. HMPH, ¿qué más podría ser? Solo intimidación, ver quién se atreve a luchar con un loco. Caer junto al enemigo es desconcertante, a menos que también estés dispuesto a ignorar las pérdidas, en cuyo caso no hay una verdadera respuesta. Afortunadamente, el chico parecía haberse divertido lo suficiente y comenzó a acumular posiciones enormes. Muchas acciones superaron el 5% y pronto Witte Fund apareció en varios tableros. Con semejantes adquisiciones, ¿realmente no iba a adquirir Disney? La crisis económica estadounidense aún no había tocado fondo, eso era un consenso en Wall Street. Jefe, parece que ya terminaron de construir sus posiciones. Probablemente se quedaron sin fondos. Principalmente empresas pequeñas, sí, manténlas vigiladas. Los gestores de fondos de Wall Street no siguieron la tendencia. En su opinión, William Witte estaba destinado a acabar con su fortuna. La inversión adecuada es gradual, no un juego de niños. Estaban seguros de que la gente de Witte Fund no era tan amateur como ellos. Se movían en los mismos círculos, así que este tipo de operación dejaba una explicación. Era decisión de William Witte. Aunque se burlaban, no se atrevían a quejarse demasiado. El tipo era rico, ¿de qué tenían que quejarse? William Witte era verdaderamente rico. Su última película, Beverly Hills Cop, recaudó solo 50 millones de dólares menos que Star Wars. Claro, esa fue la taquilla norteamericana. A nivel internacional, la brecha fue mayor. Aún así, ¿cuál es la diferencia? Obtuvo una ganancia considerable, con costos de producción inferiores al 30% de Star Wars. Es obvio quién es más lucrativo. No era de extrañar que la gente lo estuviera vigilando. Su capacidad para generar dinero era aterradora. Sus empresas le reportaban cómodamente entre 200 y 300 millones de dólares al año. Lo más molesto, esas jugosas ganancias eran todas personales. Que Apple se jactara de vender 300 millones de unidades al año era algo muy importante, pero este tipo en realidad estaba ganando ese dinero. La disparidad no podía medirse con lógica. N barra T. Si sientes que falta algo, es porque eliminé una pequeña parte del flujo. Como él ganaba tanto dinero mientras otros fracasaban, hicieron algunos movimientos en los medios. En su mayoría, insinué esta parte. Esto hizo enfadar al MC y envió a sus fuerzas de seguridad a instalar morteros en las casas de muchos peces gordos y se aseguró de que las cámaras los captaran mientras salían como advertencia. Y todos se retiraron. Eliminé esta parte porque no tenía sentido para mí. Mientras las élites de Wall Street se quejaban, la compañía de William Witte lanzó oficialmente una financiación de serie A. Esto era sincero, no solo las compañías de software y juegos buscaban fondos, incluso la compañía de cómics estaba empezando a financiar proyectos. Cada uno vendido al 15%, el mejor postor gana. ¿Por qué recaudar fondos tan pronto? ¿Esperar a que la empresa crezca y obtenga beneficios en una oferta pública inicial? No. Eso no funcionaría. Se trata de compartir los beneficios. De lo contrario, ¿por qué crees que Google salió a bolsa? No puedes quedarte con las ganancias. Si no fuera por los planes de adquisición de la compañía cinematográfica, también estarían recaudando fondos. Además, el costo del capital ahora era exorbitante, con tasas de interés de un increíble 20%. Pedir préstamos constantemente a Japón era un fastidio. Por supuesto, eran conscientes de la posible apreciación del yen. No querían pedir préstamos en yenes. En pequeñas cantidades estaba bien, pero si eran demasiado grandes, ni siquiera los bancos japoneses podían asumirlo. Con diferencias tan pronunciadas en los tipos de interés, ¿cree que solo Miyi-Mui te sabía que debía pedir préstamos a Japón? Muchas empresas estadounidenses lo sabían. Lástima que este beneficio fuera para las empresas multinacionales. Los agricultores podían olvidarlo. A nadie le interesan sus ganados ni sus granjas. Ahora fue el turno de los bancos de inversión de preocuparse. ¿Buscas acciones baratas? Sigue soñando. ¿No has visto a los corredores de Tokio y Londres ansiosos por entrar? Dejaron claro que no solo cotizarían en la bolsa de Nueva York. Quizá tampoco en la de Tokio, pero definitivamente en la de Londres, eso ya era un hecho consumado. ¿Cómo valorarlo fue un dolor de cabeza? ¿500 millones de dólares? Mala suerte para conseguir ese trato. ¿Qué diablos? ¿Una capitalización de mercado tan pequeña y cotizaciones duales? ¿Mil millones? ¿Están locos los japoneses? ¿Cómo puede valer tanto? Jefe, ese es el precio de la empresa de cómics. La empresa de juegos está valorada en 1200 millones. A juzgar por su postura, este no es el precio final. No, no, algo no cuadra. Definitivamente hay algo que no estamos notando. Investiguen de inmediato. Por supuesto, había información que desconocían. Los japoneses no solo sabían que invertía en fábricas de juguetes, sino que también vigilaban de cerca las consolas de videojuegos. Para ellos, era una mina de oro. Si no actuaban con rapidez, se arrepentirían de por vida. ¿Sabían bien lo rentables que eran los tres fabricantes de consolas de juegos de Japón? Claro, había gente inteligente que entendía fácilmente el motivo de William Witte, pero ¿y qué? Incluso sabiendo que el vino estaba envenenado, ¿se negaría? La respuesta fue no. Puede que sea un veneno lento, pero si no lo bebes, podrías morir de sed en el desierto. Morir ahora o quizás morir más tarde. Elección fácil. HMPH, esos pequeños sí que tienen perspicacia. Filson, ¿qué pasa con esos viejos? ¿Se han podrido todos? Jefe, si les mostrara el plan, seguramente elegirían algo diferente. Ja, si les muestro primero, el resultado no sería el mismo. Relájate, con una diferencia de precios tan grande, buscarán las razones. Sigue apretando la pasta de dientes lentamente. Filson no pudo evitar suspirar. El jefe tenía un sinfín de trucos. Esos viejos seguramente se enojarían. Comentario. Capítulo 129. William Witte era un poco astuto. Estaba realmente molesto con esos viejos, pero no podía hacer nada. Tenía que colaborar con ellos cuando era necesario. Parece que tenemos que relajar un poco la tensión. El chico tiene un problema serio con nosotros. Jefe, esta vez ni siquiera tiene relación con nosotros. ¿De verdad es tan extremista? Ja, mucha gente lo subestimó. Recuerden, nadie alcanza el éxito fácilmente. ¿No es Hobbs inteligente? ¿Pero gana tanto como William Witte? Jefe, eso ya parece estar en otro nivel. Sí, al principio pensamos que era otro Hobbs más, pero estábamos completamente equivocados. Él entiende nuestras costumbres, sabe a qué le tememos y sabe lo que necesitamos. Es un hueso duro de roer. En un principio, un grupo de gestores de fondos de Wall Street se burlaba de los tipos del país del sol naciente calificándolos de patanes ignorantes. Dos empresas creadas hace apenas un año no podían tener un valor superior a los 700 u 800 millones de dólares. Era una locura valorarlas en más de mil millones de dólares. Estaban entusiasmados con esos tontos japoneses, pero no podían creer lo que veían, ya que en cuestión de días el habitualmente conservador Morgan Stanley igualó esa valoración e incluso superó ligeramente la oferta de Japón, demostrando que estaban decididos a apostar todo. Estas élites no eran tontas. Enseguida se dieron cuenta de que tenía que haber algo detrás de escena que no entendían. Debe haber algo en los planes de desarrollo de estas empresas que llama la atención. De lo contrario, no se podría explicar el precio. Maldita sea, ¿por qué los japoneses se enteraron antes que nosotros? Inmediatamente, un montón de hombres con traje y corbata comenzaron a rondar estas tres empresas. Aunque estaba claro que la gente no revelaría demasiado, ya que se trataba de información comercial de alto secreto. Sus palabras vagas no impidieron que estos tipos siguieran investigando. Algo que podía sostener los precios de las acciones no era más que nuevos puntos de beneficio. La forma de estimar el valor de una empresa era prácticamente la misma en todo el mundo. Era simplemente una predicción de las ganancias futuras. Si a los japoneses les parecía bien y a Morgan Stanley también le parecía fiable, entonces tenía que tener un atractivo considerable. De lo contrario, la oferta de Morgan sería inferior a la de Japón. El grupo de élite se sorprendió al descubrir que los activos de William Witte volvieron a aumentar. Lo más alarmante fue que recién ahora estaba recaudando capital. Para cuando realmente saliera a bolsa, el precio sería mucho más alto. La verdad es que podría haber salido a bolsa directamente en ese momento sin molestarse en realizar todos esos trámites. Uno cuando alguien preguntó esto en voz alta, fue recibido con desdén y desprecio. William Witte andaba corto de efectivo. Sus empresas eran vacas lecheras y ahora solo necesitaba inversores estratégicos. ¿Pensabas que podías comprar acciones solo porque tienes dinero? Con todo ese dinero, era natural que se produjeran alborotos. Aunque todavía no había conseguido ese dinero, no importaba. Nadie dudaba de su capacidad de pago. Señor Witte, confíe en nosotros. Nuestro astillero del Ursen cumplirá sin duda sus requisitos. Al oír el inglés con acento alemán del hombre, William Witte no pudo evitar reír. HMM, sin duda creo en tus habilidades. Es mi primer yate y no quiero sorpresas. No se preocupe, señor Witte. Nuestros diseñadores le entregarán nuevamente los dibujos dentro de dos semanas. Bien, lo espero con ansias. En aquella época, ni siquiera existía el concepto de superyates. Las exigencias de William Witte eran bastante aterradoras. Casi 200 metros, que ya era el tamaño de un crucero, y debían alcanzar una velocidad de nada menos que 26 nudos. Si el barco no fuese lo suficientemente grande, los alemanes no habrían podido controlarlo. El director del astillero se encontraba en un verdadero aprieto. Este supuesto yate ya era su límite. No podían hacerlo más grande. Era prácticamente un crucero de guerra estándar. ¿A dónde iba, de vacaciones o a la guerra? Una plataforma de aterrizaje para helicópteros era comprensible, ya que era estándar para los yates de lujo, pero querer un hangar era un dolor de cabeza, ya que requería un gran elevador. ¿Un mini submarino que podría transportar 12 personas? Por el amor de Dios. ¿Un mini submarino era para dos personas, no? En realidad, era un submarino pequeño. Pero, para ser justos, este tipo era definitivamente un genio. El yate no parecía pertenecer a la era actual. Era demasiado futurista. Dibujarlo era una cosa, pero en realidad se podía construir. No estaba jugando. ¿En cuanto al costo del yate? Este gran aparato costó más de 40 millones de dólares, definitivamente no más barato que un Boeing 747. Si a esto le sumamos el helicóptero y el submarino, el resultado fue mucho más de 50 millones. ¿Un yate de 50 millones de dólares? Guay, debo estar envejeciendo. Recuerdo que el dreadnought costaba menos de 2 millones de libras en aquel entonces. Sí, jefe. Fueron alrededor de 1,5 millones de libras. ¿Es realmente tan mala la inflación ahora? Probablemente no. El oro está en torno a los 500 dólares en estos momentos, e incluso si se depreciara, es poco probable que haya una inflación del 90%. Por ese precio se podría fabricar un acorazado. ¿Este gran proyecto va a llevar mucho tiempo? Al menos dos años, supongo. Hombre, eso sí que es indulgente. Un yate de 50 millones de dólares. Esta noticia fue más impactante que la cantidad de dinero que tenía William Witte. Miles de millones de dólares eran cifras que no tenían relación con la gente común. El interés por poner ese dinero en el banco podía acabar contigo. ¿Fue un pródigo? Nadie se atrevió a llamarlo así directamente. Si la riqueza era hereditaria, la sociedad en general seguramente lo criticaría. No había nada que criticar sobre los ingresos legales. Era sólo su pasatiempo. Muchos incluso creían que no derrochaba lo suficiente. Al menos eso es lo que pensaban muchos bancos de inversión. ¿Cómo se puede tener tanto efectivo? ¿Cómo se supone que debemos invertir? William Witte no pudo evitar ser tan conocido. No se puede ser profundo y arrogante a veces. Hay que mantener constantemente la personalidad actual. Capítulo 130 ¿Se convertiría William Witte en el próximo J. Paul Getty? Parecía poco probable. J. Paul Getty era extremadamente frugal. Cuando su propio hijo fue secuestrado, el anciano incluso regateó el rescate. Es difícil entender lo que estaba pensando. William Witte no era así, no era conocido por ser tacaño. No sólo era generoso consigo mismo, sino también con sus empleados. En todas sus empresas ofrecía almuerzos gratis y los cocineros eran todos franceses. Estos cocineros no estaban allí sólo para él. De hecho, rara vez cenaba en la oficina. Se trataba de beneficios para empleados comunes y corrientes. Paul Getty, por otra parte, era diferente. Era un tipo que instalaba teléfonos públicos en su propia empresa. Sus estándares eran evidentes. Cuando falleció, tenía bienes por un valor aproximado de 3.000 millones de dólares. A mediados y finales de los años 70, esa cantidad de dinero era asombrosa, sin duda. La mayor parte de ese dinero fue a parar a su propio museo y la parte que le quedó a sus familiares directos fue muy limitada. Algunas de sus novias heredaron sólo unos pocos cientos de dólares. ¡Ja! Este tipo sí que tenía sentido del humor. ¿Les estaba pagando por sus servicios? Jefe, se espera que las ganancias de Coca-Cola aumenten este año. Los analistas predicen un aumento del 20%. ¿Cómo es posible? ¿No estaban perdiendo dinero? El nuevo director ejecutivo es muy competente. Están volviendo a centrarse en su negocio principal y se prevé un crecimiento significativo. HMM, es así. ¿Cuánto ha comprado William Witte? Mucho, al menos 200 millones de dólares. Sus fondos de beneficencia están fuertemente invertidos en acciones de Coca-Cola, al igual que su llamado fondo familiar. Bueno, si nos metemos de lleno ahora sería demasiado tarde. Quizá lo ayudemos a ganar dinero. Coca-Cola también estaba sintiendo el apuro. No quería ser absorbida y la parte contraria parecía tener una excelente opinión de su compañía. Afortunadamente, los representantes de los accionistas apoyaron bastante las decisiones del CEO. Como te respaldaron, no tenía sentido discutir, especialmente porque estaban comprometidos a largo plazo, lo cual era poco común. En realidad, William Witte también estaba preocupado. Coca-Cola no era todavía un gigante y las acciones disponibles en el mercado eran muy limitadas. Acumularlas poco a poco era una broma. Si la economía no estuviera tan mal, el precio de sus acciones probablemente ya se habría disparado. Si compras y los precios suben, ¿eso no llamará la atención? En realidad, no lo hará. No está haciendo nada personal, todo esto lo gestionan las empresas de fondos. Jefe, las operaciones en Estados Unidos y Japón están completas, pero ya no nos queda dinero. Gracias, Filson, deberías tomarte un descanso. Has estado muy ocupado últimamente. Ve a divertirte un poco y cuando regreses, será el momento de empezar a financiar. Por supuesto, jefe. Aquí tienes un cheque extra, diviértete. Gracias, jefe. Al ver los números del cheque, el corazón de Filson se agitó un poco. El trabajo duro no había sido en vano y el jefe era realmente confiable. J. ¿Paul Getty? Ja. No hay comparación. No, no, Eddie, no tienes el ritmo adecuado. No te estoy pidiendo que le enseñes inglés a Haki. Lo que necesito es ese lenguaje callejero, como esos tipos de Keynes. Tiene que ser rápido, tiene que fluir. Haki, no tienes por qué preocuparte por lo que él dice. Simplemente pasa de tartamudear en inglés a imitarlo. No necesitas hablarlo con fluidez, simplemente da esa impresión. Está bien, William. Genial, todos preparados, listos, acción. Esta vez, el equipo se preparó con bastante prisa. Si no hubiera sido por la confianza que depositaron en William Witte, Eddie Murphy no habría aceptado esta película. Haki, esta coreografía tiene algunos problemas. Tienes que mostrarte ágil, no solo intercambiando golpes. Reorganiza estos movimientos. Aunque fue difícil filmar, Haki-chan no tuvo quejas. Este era su estilo preferido. El jefe quería filmarla de esa manera, para gran confusión de los demás miembros de la compañía. Llamar la comedia parecía fuera de lugar, y si la etiquetaban como película de acción, ¿dónde estaban los tipos duros y empedernidos? Después de observarlo con atención, descubrió que Witte Films era realmente diferente a las demás. El ambiente era mucho más relajado. Aunque William Witte era estricto durante el rodaje, se mostraba tranquilo cuando las cámaras no estaban grabando. Envuélvelo, envuélvelo. La gran eficacia de Witte Films se debió a la habilidad del director, y no tardaron mucho en filmar. No importa lo hábil que seas en la lucha, una bala puede derribarte, a menos que no le des oportunidad a sacar el arma. Rushour mostró este concepto a la perfección. Ya fueran policías o criminales, sus movimientos siempre eran un poco lentos, lo que permitía que la coreografía de la lucha brillara. Si simplemente le disparas a alguien de inmediato, ¿qué sentido tiene la película? Solo con un diseño así tendría sentido la trama de la película. William Witte consideraba que los dramas policíacos actuales eran un tanto frustrantes. A pesar de que William Witte era bastante amable con los actores, sus exigencias eran estrictas. Era habitual filmar una escena decenas de veces. Afortunadamente, la gente con talento se ganaba el respeto. Si decías que algún movimiento era difícil, el director podía ponerse otra ropa y mostrarte su trabajo. Al principio, algunos miembros del equipo no lo creyeron, pero resultó que el director tenía algunas habilidades propias. Aunque no logró realizar la tarea a la perfección, dio una idea general. Así que no hay más palabras. Simplemente hagan lo que les dicen. Son profesionales. Si el jefe casi puede hacerlo bien, ¿cómo es posible que ustedes no puedan? Después de ajustarse el cuello, William Witte no pudo evitar sonreír con ironía. Después de todo, no era un profesional. Esos movimientos realmente lo dejaban dolorido. En cuanto a si la película era buena o no, bueno, a sus ojos no era tan mala y el rodaje avanzaba sin problemas. Mientras el jefe salía a tomar una copa, el resto no podía relajarse. Tenían que seguir perfeccionando sus movimientos. El mundo era así. Si te esfuerzas, obtendrás algo a cambio. Una vez que aprendes algo, se convierte en tuyo y nadie te lo puede quitar. Corten, no está mal, siguiente escena. Después de una noche de ajustes y regaños por parte de Big Boss, el equipo realmente se desempeñó mejor hoy. William, ¿cómo va la agenda esta vez? La posproducción es complicada. Tenemos mucha música que añadir. Nuestro objetivo es lanzarlo en marzo. Está bien, no hay problema. El próximo verano va a ser intenso, ¿no? Guay. Va a ser un desastre de tráfico. El próximo verano tendremos a Superman, Indiana Jones y mi película, Honning English. Va a ser un caos. ¿Indiana Jones? ¿Es tan difícil? Créeme, es un verdadero desafío. Prefiero enfrentarme a Superman. Aunque Warner había cambiado de dirección, no tenía previsto ajustar su calendario. Así funcionan las grandes empresas. Pueden perder, pero no pueden dar marcha atrás. Por muy impresionante que fuera Witte Films, seguía siendo una empresa nueva. Superman no era como el resplandor. Aunque quizá no tuviera el mismo atractivo que Star Wars, ciertamente no era peor que Tiburón. Al público, siempre que la calidad fuera buena, no le importaba ver más películas. Si solo había una gran película cada seis meses, también les resultaría difícil. Jefe, el plan para la isla lana y está terminado. No es barato. Suspiro, no hay forma de evitarlo. Empecemos con el campo de golf, luego ampliemos los muelles. Podemos empezar con las villas de la playa. Retrasemos por ahora el hotel y el aeropuerto. Me falta dinero. Entendido, jefe, no hay problema. Está bien, adelante. Practicaré un poco de golf. Mis habilidades son tan malas que me da vergüenza jugar. Entendido, jefe. Filson se fue con una sonrisa. Su jefe, un poco torpe, era entrañable. Nadie es perfecto y ella es bastante impresionante. Si también fuera golfista profesional, sería increíble. Después de todo, practicar eso lleva tiempo. Se oyó un fuerte estruendo y se rompió otro palo de golf de lujo. William Witte no estaba contento. Fulton, ¿debería dedicarme a la agricultura? Jaja, el joven maestro hace bromas. Todos comienzan así. El viejo maestro también era bastante malo. ¿En serio? Bueno, entonces, si es genético, no es mi culpa. Una pequeña ayudante que estaba cerca reprimió la risa. Pocas veces había visto al jefe en un estado tan embarazoso. Usar la genética como excusa, eso era otra cosa. Niña, ríete si quieres. Si aguantas un poco más, explotarás. P.F.F.T., no es tan gracioso. Suspiro, ¿qué comí para llegar a ser tan grande? Al ver que su jefe se estaba volviendo travieso nuevamente, el asistente lo ignoró ya que todavía era pleno día. Capítulo 131 Las ventas de cómics alcanzaron una tirada semanal de 12 millones de ejemplares, lo que hizo que fuera el momento adecuado para empezar a vender espacios publicitarios. Los anuncios no iban a ser baratos, eso era algo que todo el mundo entendía. Con casi 50 millones de ejemplares vendidos cada mes, eso suponía 600 millones de ejemplares al año. El hecho importante era que todavía había potencial de crecimiento, una verdad innegable. Comentario rebajar el precio. Esa es una táctica común que utilizan los anunciantes, especialmente cuando la economía no iba bien. Habrían preferido vender espacios publicitarios con descuento en lugar de dejar esos espacios sin vender. Lamentablemente, estas tácticas no funcionaron en este caso. Los anunciantes se negaron a vender anuncios durante varios meses, lo que demuestra su terquedad. Lo más frustrante fue que mientras sólo hubiera un producto similar, era inevitable que se desatara una guerra de precios. ¿Qué debían hacer las empresas de publicidad si querían adquirir derechos exclusivos? No dependía de los caprichos de cada uno. Los anuncios de bebidas eran estrictamente para bebidas. No se podían incluir otros tipos de anuncios. Además, los mejores anuncios para bebidas eran los de Pepsi o Coca-Cola, y los demás también podían irse a la mierda. Estos requisitos tan estrictos no desanimaron a muchos usuarios. Cuanto más se deteriora la economía, menos se debe escatimar en gastos de publicidad, o se corre el riesgo de perder el control. William Witte tuvo dificultades para adquirir la NBS por este mismo motivo. Los tiempos eran malos, pero los costes de la publicidad televisiva aumentaban en contra de la tendencia. William Witte no sabía qué decir ante esta situación. No había nada que pudiera hacer porque, efectivamente, estábamos en la época dorada de la televisión. La rápida proliferación de televisores amplió enormemente la audiencia. Irónicamente, esto resultó muy ventajoso para William Witte. El valor publicitario de la revista de cómics aumentó significativamente. Piénsalo. Una audiencia de más de 10 millones se consideraba bastante buena en Estados Unidos, y los gastos de publicidad no serían bajos. En cuanto a la eficacia de los anuncios, basta con observar el caso del zumo de uva y el agua mineral de glaciar. Se trataba de una producción de prueba y ya se vendían bastante bien. Está bien, las ventas fueron bastante limitadas, pero no olvidemos que la marca era bastante conocida. Las bajas ventas se debieron únicamente a limitaciones de producción. Los agricultores de Texas sonreían. Con esta fábrica se habían salvado de una bala. De lo contrario, ¿quién sabe cuántas uvas se habrían podrido en el suelo? William, ¿cuánto crees que serán los ingresos por publicidad? ¿100 millones, quizás? Esa es mi estimación inicial. ¡Guau! Bush Jr. Escupió su bebida. ¿Cuánto? Seguro que estás bromeando. ¿Cómo puede haber tanto? ¿Demasiado? El año que viene podríamos tener 15 millones de ejemplares. Vender 400.000 ejemplares de una revista fue impresionante para ti. Soy un semanario, amigo. Eso es 4 veces la tirada de una revista. De verdad es tan caro. Caramba, estás robando a la gente. Jaja, la competencia más feroz será sin duda entre los dos gigantes de las gaseosas, junto con los electrodomésticos japoneses, la ropa deportiva y los juguetes. No se me ocurre ninguna razón para que la cifra sea inferior a 100 millones. William Witte era un experto en presumir y alardear de manera desagradable. Además, si el precio es demasiado bajo, ¿no puedo venderlos, no? El año que viene lanzaremos una nueva consola de juegos. Publicar anuncios durante medio año no debería ser un problema. Maldita sea, ¿cómo es que te pasan todas las cosas buenas? El trabajo duro da sus frutos. Hombre, Dios debe ser ciego. Yo trabajo más que tú. ¿Cómo es posible que no me lleguen estas cosas buenas? 4. Al final, el coste de la publicidad superó los 100 millones de dólares. Sin las restricciones, podría haber llegado a unos 150 millones. Aunque eran 120 millones, ya era una cifra asombrosa. Esta compañía de cómics equilibró sus cuentas y, con estos ingresos adicionales, no debería ser difícil ganar 150 millones al año, aunque no llegaran a los 200 millones. Considerando que una empresa así vale solo 500 millones, ese podría ser el chiste más divertido del año. A menos que William Witte estuviera loco, nunca aceptaría eso. Wall Street se volvió loco. De repente, se dieron cuenta de que su error de cálculo había sido grave. Su estimación anterior era de apenas 30 millones. Ahora parecía que habían cometido una completa estupidez. Marvel estaba loca de envidia. ¿Vendía cómics o anuncios? Ahora lo entendían. No era de extrañar que no se apresurara a vender volúmenes independientes. El tipo tenía un plan integral. ¿Los Simpsons tenían volúmenes independientes? No. Parecía que se estaban vendiendo bien. A William Witte le interesaban poco los volúmenes independientes, porque los ingresos por publicidad eran mucho más agradables. A menos que le permitieran anunciar en volúmenes independientes, simplemente esperaría. ¿Crees que afectaría las ventas? En realidad no. A los verdaderos fanáticos que compran volúmenes independientes, no les importaría gastar un poco más de dinero. La bulliciosa conferencia de venta de publicidad finalizó con Chist y es encargada de gestionar la subasta de publicidad, una iniciativa pionera en este campo. Los expertos del sector sólo podían elogiar el ingenio de los métodos de alguien en particular para ganar dinero. Los anunciantes no estaban tan entusiasmados, ya que era evidente que las tarifas serían más altas en la siguiente ronda. ¿Era mejor que el anuncio tuviera un buen rendimiento o que fuera simplemente mediocre? Todo fue verdaderamente estresante. Capítulo 132 George, no seas tonto. Esta agua es cara, dijo William Witte señalando la botella mientras bromeaba con Bush Jr. Comentario suspiro, nunca pensé que alguien realmente lo bebería, dijo George. Vamos, George. Créeme, en 10 años esta agua estará en todas partes del mundo. Está bien, está bien. Eres un vendedor fantástico. Gracias, me siento honrado. Los dos muchachos charlaban tranquilamente, sin preocuparse por el resultado de la subasta. Bush Jr. Había presenciado tantos milagros que estaba un poco aturdido. William Witte tampoco estaba preocupado. Tenía suficiente confianza. Si bien los dos hijos ricos de segunda generación podían darse el lujo de no preocuparse, Wall Street no tenía ese lujo. Viking Comics estaba a punto de recaudar fondos y, naturalmente, querían conocer los detalles internos. Ver Glacier Spring Butter sobre la mesa les dio un dolor de cabeza a los anunciantes. Este molesto tipo había comenzado a inundar los anuncios una vez más. Desde que la planta comenzó a producir con regularidad, William Witte la había promocionado incansablemente. Y sabéis que, por su buena calidad, esta botella de agua era muy buscada en California y Texas. La salud y la protección del medio ambiente eran temas todavía muy poco convencionales en aquella época. Por ser poco convencionales, suscitaron un debate considerable. Esto era precisamente lo que William Witte más necesitaba. Sin controversia, no hay exposición. Sin exposición, a nadie le importa. Lo creas o no, esta costosa agua mineral cubría un nicho de mercado. Claro, se podría decir que era un poco cara. Mientras que otros la vendían por unos pocos centavos, esta costaba un dólar y cincuenta centavos. ¿Y qué? Cuesta poco más de un dólar. Si devolvías la botella, obtenías un descuento considerable en tu próxima compra. Todo el mundo se quedó perplejo. La botella no valía ni cincuenta centavos. ¿Cómo se podía jugar a ese juego? Lo hacemos por el medio ambiente. Se trata de una economía circular. Todo lo que se necesita es agua de alta calidad, por lo que estamos renunciando a importantes beneficios para fomentar la protección del medio ambiente. Esto es por la supervivencia de nuestro planeta. Bueno, esta teoría era bastante atractiva. De repente, William Witte se convirtió en un gurú del medio ambiente. ¿Protección ambiental? Claro, déjalo así. El agua, bautizada como era de hielo, se convirtió rápidamente en sinónimo de ecologismo y economía circular. Coca-Cola se enfadó un poco. Llevaban años utilizando botellas de cristal y nadie hablaba de protección del medio ambiente. ¿Se podía ser más descarado? Aunque estaban molestos, tenían que guardar silencio. Además, este tipo era prácticamente un accionista mayoritario. Y teniendo en cuenta el estado actual de la opinión pública, era mejor no entrometerse. No olvides que otro tema importante es la salud. ¿Qué beneficios para la salud ofrece beber refrescos de cola? Probablemente te dé vergüenza decirlo. Al transformar una simple botella de agua mineral en un símbolo de calidad de vida, hay que reconocer que William Witte estaba descaradamente impulsado por el afán de lucro. ¡Madre mía! Incluso lo relacionó con el patriotismo, argumentando que no podían permitir que los franceses los engañaran con agua de mala calidad a cambio de dinero. Con los diversos escándalos sobre la calidad de bien, la tormenta que desató William Witte se extendió por todo Estados Unidos. Sinceramente, la calidad de producción era prácticamente la misma. Algunos equipos eran un poco más nuevos, lo que conducía a una mejor filtración. No era de mala calidad. Simplemente alcanzaba el límite de calidad. Para Montana, que un lugar tan árido tuviera una salida era algo importante que necesitaba un fuerte apoyo. No se habían dado cuenta de que de repente se les habían asignado tantos títulos. Títulos como Estado de riqueza o Estado de longevidad se habían convertido en objeto de descarados elogios. El gobierno de Montana se dio cuenta de que recibía bastante interés de los inversores. En el entorno económico actual, al ser una zona relativamente remota, eran muy pobres. Si se quedaban sentados sin hacer nada mientras la gente cantaba sus alabanzas, sería políticamente estúpido. ¿Ves, George? ¿No es difícil vender una botella de agua? Eres realmente desvergonzado. Gracias, tu cumplido me alegró el día. Ja, William, eres un político extraordinario. Creo que tienes un don real para la política. Ja ja, lo pensé, pero lo dejé. ¿Sabes, George, tengo muchos malos hábitos y no tengo intención de cambiar? Pero realmente me sorprendiste. La desvergüenza es una asignatura obligatoria para un político. Muy bien, entiendes perfectamente el concepto. Ja ja, no me extraña que vengas de una familia política. Lo llevas en la sangre. Capítulo 133. Dos alborotadores estaban parloteando, dejando a la gente a su alrededor sin palabras, debatiendo si debían aplaudir o permanecer en silencio mientras se elogiaban mutuamente. Comentario William, esa animación de tu anuncio es bastante ingeniosa, pero eso, ¿qué era? ¿Megatron? Es totalmente extraño. ¿No se suponía que era un cubo de energón? ¿Por qué se convirtió en jugo de uva? Si fuera vodka, lo compraría. Al menos a los rusos les encantaría. ¿Eh, de qué sirve esa satisfacción? Ni siquiera puedo exportar mis consolas de juegos. Si empiezo a hacer anuncios para los rusos, me tildarán de traidor. Soy un patriota. ¿Qué patriota? ¿Y si los rusos utilizan ese chip para apoderarse de la luna? Pan comido. Dejémosles emigrar a la luna. Pero, en serio, esa tpú es una basura. No podría tener ninguna utilidad militar. Algunas personas simplemente están aburridas. Suspiro, ya basta de eso. ¿Cómo va tu animación? ¿Por qué no la haces en Estados Unidos? Mucha gente está bastante molesta por eso. H.M.P.H., a menos que me vendan Disney, podría considerar dejar que los estadounidenses se encarguen de eso en unos años. No lo entiendes. Sus animaciones actuales son una basura total. Fuera patriota o no, desde el punto de vista económico, sin duda no triunfaría en Estados Unidos. Después de todo, era un capitalista, no dirigía una organización benéfica. El mayor problema era la actitud laboral. Los japoneses eran conocidos por trabajar incansablemente, a menudo hasta el agotamiento, lo cual era normal para ellos. La primera animación de William Witte fue Transformers, que no solo fue amada por los estadounidenses. Los japoneses también la adoraron. Si crees que todo fue hecho por japoneses, eso es una tontería. El esquema y el guión se hicieron en Estados Unidos. Si hubieras pasado directamente de los cómics a los rodajes, no habría sido un fracaso, pero eso es todo. La animación de William Witte era diferente. La historia era claramente más concisa y las peleas de robots eran mucho más intensas. En cuanto a esos diálogos irrelevantes, mejor mantenerlos al mínimo. Gracias a la colaboración en materia de publicidad, las posibilidades de Toy Animation eran prometedoras. ¿Y el precio? Bueno, los derechos de transmisión en Japón podían cubrir los gastos. Todo lo demás eran solo ganancias. ¿En cuanto a cuándo estaría terminado? No es fácil responder a esa pregunta. Sin al menos 6 meses, no tiene sentido preocuparse por esta animación. Además, apresurarse no tendría sentido. Piénsalo, si ni siquiera los japoneses pudieron completarlo, producirlo en Estados Unidos sería una broma. Suzuki, ¿cuándo podrá iniciar la producción la fábrica de juguetes en Hong Kong? Bien, jefe, están capacitando a la gerencia y lo más pronto será en marzo próximo. Está bien, que Fujita encuentre algunos gerentes. No me preocupan los costos, solo necesito solucionar los problemas de calidad. Entendido, lo entiendo. Después de lidiar con ese grupo, William Witte volvió a su golf. Decidió buscar un entrenador confiable esta vez. Sus habilidades de lucha libre eran bastante decentes, gracias a un buen entrenador. Después de una hora de entrenamiento, William Witte estaba agotado y sus músculos estaban rígidos como rocas. Pero al menos había un progreso visible. De lo contrario, sería bastante frustrante. Si uno estuviera de paso en Texas, tal vez no fuera a jugar al golf, pero no en Los Ángeles. La gente que se consideraba exitosa aquí era un asiduo al campo de golf. Desde un punto de vista básico, tanto el golf como el tenis eran deportes de gente rica. Sin suficiente dinero, no había forma de cubrir los costos de los cursos. Hola, jefe, ¿aún tienes problemas con el golf? ¿Quieres salir y divertirte un poco? Ya terminé por hoy, cada articulación parece pertenecer a otra persona. ¿Por qué molestarse con esas cosas? Simplemente diga que es un noble inglés y hable de cazar zorros. Bueno, eso no es suficiente. No puedo entrar en detalles. Simplemente vayan a divertirse, muchachos. Últimamente, los periodistas me siguen de cerca. Está bien, sigue así. Frustrado, Wiji Amuite colgó el teléfono, recordando que su husky seguía encerrado, y lo hizo soltar. Con este tipo cerca, olvídate de golpear pelotas de golf. Tan pronto como las colocas, desaparecen. Perro tonto, vamos a correr. El husky liberado empezó a correr de un lado a otro. Al ver al hombre y a su perro desde lejos, Fulton se sintió muy complacido, aunque se preguntaba cuándo el joven maestro finalmente aprendería a jugar bien al golf. En lo que se refiere a las habilidades de Wiji Amuite en el golf, prácticamente se trataba de una broma recurrente entre los círculos superiores. Afortunadamente, no muchos decían nada al respecto, ya que era muy joven. Si no sabía jugar, que así fuera. Simplemente no lo invitaban a los partidos. ¿Qué? ¿Construir un campo de golf en la isla Lanari? ¿No es un desastre jugando al golf? Jefe, probablemente esté planeando practicar allí en secreto. Jaja. ¿En serio? Es un gran proyecto. Es enorme, tiene diseñadores de primer nivel y definitivamente no es barato. Vaya, eso es algo realmente especial. Capítulo 134. La economía de Japón había desplegado. Tienen un territorio limitado y casi no hay campos de golf abiertos, e incluso los campos de práctica son caros. A estos muchachos les encanta viajar, y Hawaii es un lugar de visita obligada para ellos. Construir un campo de golf allí sería sin duda un éxito. Ganar dinero sería pan comido. Comentario que son unos pocos cientos de miles de dólares por una membresía en un club de golf. Durante mucho tiempo, los japoneses fueron ricos e ingenuos, y este campo fue creado solo para aprovecharse de ellos. Estados Unidos está demasiado lejos, pero Hawaii está mucho más cerca. Si se gestiona bien esta aventura, podría ser un gran destino. No se trata solo de los japoneses. La economía de Asia estaba en auge y había muchos ignorantes ricos por todas partes. Solo en Casa 2 no fue dirigida por William Witte, pero el resto del equipo no cambió mucho. Debido al éxito de la primera película, la compensación por la segunda fue ciertamente mayor. ¿Qué pasa si los resultados no son buenos? No había necesidad de preocuparse por eso. Witte Films ya no se dedicaba a la excentricidad. Organizaba proyecciones para los propietarios de cines y escuchaba sus comentarios. Solo puedes jugar la carta de lo excéntrico de vez en cuando. Si te excedes, la gente pensará que estás intentando romper las reglas. Los dueños de los cines no pueden hacer películas, pero saben cuáles se venderán bien. En la historia de Hollywood, rara vez se han equivocado. El partido del burro admitió su derrota y la reacción del mercado fue bastante positiva. Lo que no está claro es cuánta paciencia tienen, pero los tiempos difíciles en Estados Unidos estaban lejos de terminar. Lanzar una comedia ahora fue algo muy inteligente. Fue como despedir a un tipo poco confiable. Tras el boom publicitario, llegó el éxito de la película. Los gigantes de Hollywood por fin se dieron cuenta de la realidad. Debían dejar de tratarlo como un recién llegado. Incluso sin una exitosa adquisición por parte de Disney, ya era un gigante. William Witte no necesitaba calcular cuánto dinero ganaba. Mucha gente ya lo hacía por él, lo que lo dejó sin palabras. ¿Por qué están tan aburridos los de Wall Street? ¿No les iría mejor si se ocuparan de sus propias cuentas en lugar de preocuparse por cuánto gano? Es mi empresa privada, así que todo lo que gano me pertenece. En realidad, los de Wall Street están pasando por un momento difícil. No hay muchas empresas cotizadas decentes. Incluso el sector de ti, del que tanto se habla, no ha tenido un buen desempeño este año y no generará buenos rendimientos. Las capacidades de producción de Japón no eran sólo palabras. Una vez que dominaron la tecnología de almacenamiento dinámico, superaron rápidamente a sus predecesores. La falta de visión de las empresas estadounidenses ha sido evidente. Vendieron las licencias con alegría y ahora se arrepienten, no es así. Wiji Amui te quería decirles a esos tontos que sus tiempos difíciles apenas empezaban. Japón estaba aprendiendo de ellos, y Corea y Taiwán estaban aprendiendo de Japón. Sólo harían falta 5 años para que esas supuestas ventajas desaparecieran. Jefe, las ganancias de Coca-Cola siguen aumentando considerablemente este año. Según los datos actuales, seguramente abrirá mañana con un alza. Vaya, ¿es esa maldita suerte otra vez? Sus selecciones de acciones han sido mixtas, pero en general están funcionando bien. Sí, él puede comprar así, pero nuestro capital es demasiado grande para hacer lo mismo. Pero esto de Coca-Cola es interesante. Vamos a construir una posición también. Entendido, jefe. Con la llegada de Morgan Stanley, Coca-Cola comenzó a subir de forma sostenida. Este cambio dejó a un grupo de expertos sin palabras. Como dijo William Witte, estos tipos sólo son expertos en retrospectiva. Si les preguntaras por qué ganaron dinero antes, tendrían cientos de razones. Pero si les pidieras que evaluaran el mercado futuro, dirían que sólo Dios lo sabe. Uno un tipo estaba ganando dinero frenéticamente, mientras que otros babeaban y tramaban activamente cómo hacer que William Witte ganara más. ¿Acaso esta gente leyó el capital hasta volverse tontos? William Witte no lo sabía, pero seguro que estaba de buen humor. Uno. Morgan Stanley estaba bastante molesto por babear. Habían decidido vender NBC y Disney como un paquete. La capacidad de pago de William Witte era fuerte, por lo que no se preocuparon por los problemas de financiación. Toneladas de bancos estarían persiguiéndolo. Este grupo ya no tenía límites. Podía conseguir préstamos a bajo interés de Japón y Europa también. Si esta vez no hubieran sabido hacerlo, probablemente los hubieran abandonado para siempre. Si realmente lo pusiste de los nervios, ¿es tan difícil adquirir un banco? Mira los bancos que eligió para las transacciones. Participaron casi todos los bancos de inversión importantes, excepto aquellos que se le cruzaron en el camino en aquel entonces. De esta elección se desprende que era muy cuidadoso con las estrategias financieras. En cuanto a gastar una fortuna en aviones y yates, venga, si ganaras tanto dinero, ¿no sabrías cómo hacer alarde de ello? Dios mío. ¿Es necesario exagerar tanto? Incluso hay una tercera entrega. Ver a un grupo de niños gritando que querían volver a ver a Kevin el año que viene hizo que algunos ejecutivos que miraban en secreto se estremecieran de rabia. Aunque no era exactamente como la primera, tenía muchos fans. Si a los niños les gustaba, ¿qué podías hacer? Pensar en los éxitos de taquilla del verano del año que viene les da dolor de cabeza a los gigantes de Hollywood. Tres grandes películas ya estaban agrupadas. No tuvieron el valor de sumarse a la contienda. Incluso si el calendario de verano era prometedor, primero había que sobrevivir. Bien, entonces, ¿hasta John Yenglish se considera un éxito de taquilla? No importa el costo de producción. John Malone 2 no tuvo costos de producción altos, pero ¿qué pasa con la taquilla? Aunque su coste fue de unos pocos millones, si la recaudación en taquilla alcanzó tales cotas, ¿quién podría decir que no fue un éxito de taquilla? Si nos basamos en los costes de producción, La Puerta del Cielo fue sin duda la más impresionante de su época. En esta película, los gigantes fueron muy cautelosos. El director era un recién ganador del Oscar, la producción costó más de 50 millones y el reparto estaba formado por grandes estrellas. ¿Y en cuanto a la taquilla? Esperemos a ver cómo le va. Hollywood ya estaba harto de las fiestas de la victoria de alguien. Esta vez fue incluso mejor. Donaron las ganancias de taquilla de la segunda semana para comprar alimentos para África, donde, según se informa, había una hambre una severa. Capítulo 135 A finales de año, en Wall Street, la cosa empezó a ponerse interesante. Las tres empresas de William Witte eran todo un negocio. En lugar de decir que estaban en una ronda de financiación, parecía más bien que estas tres empresas iban a salir a bolsa. Las valoraciones de las compañías de consolas de juegos y de cómics ya habían superado los mil millones, y aunque la compañía de software tuvo su cuota de controversias, también se estaba acercando a esa marca de mil millones. Sinceramente, no sería nada difícil llevarlas al Nasdaq. La primera salida a bolsa de Apple no fue a este nivel. Lo que William Witte estaba haciendo no era tanto una financiación como una subasta por lotes. Cada banco de inversión tenía un ordenador delante que mostraba en tiempo real los cambios de precios y la disponibilidad de las acciones. Jerry, ¿puedes decirme qué es esto? ¿Cómo conectan datos estas computadoras? No puedo, jefe. Parece que es solo un Apple II. Le añadieron una tarjeta de intercambio de datos. Supongo que tienen una minicomputadora. Es un gran avance. Maldita sea, esta configuración no sirve de nada estar aquí. Debería estar en el mercado de valores. Probablemente no sea muy maduro. Esos tipos uniformados deben ser ingenieros informáticos. ¿Sorprendido? ¿No dijeron que no tengo ningún software nuevo? Bueno, admito que el intercambio de datos es bastante deficiente y no está listo para el uso comercial, pero no olviden que tengo la patente. Los bancos de inversión presentes hoy en día sin duda tenían una visión clara. No importaba si aún no era comercialmente viable. Si lo fuera, ¿podrían permitirse comprarlo? Atención, este es un sistema nuevo. La conexión no es estable. No toquen las bobinas de atrás. No puedo restaurarlas rápidamente. William, si todo va bien, ¿cuánto tiempo pasará hasta que esté listo para su uso comercial? Preguntó el gran jefe de Morgan Stanley. HMM, si todo va bien, podrían pasar tres años hasta que se implemente en la bolsa. No se trata solo de tecnología. La bolsa también necesita cooperar. Para los usuarios individuales, tomará al menos cinco años. Es un gran desafío. Creo que si tiene éxito en 10, será bastante bueno. William Witte no alardeaba del futuro. No había necesidad. Si no podía cumplirse, sencillamente no podía. Algunas cosas son así. Si te jactas demasiado, te puede salir mal. El cronograma actual se ajusta perfectamente a las expectativas de estos viejos. Luego vino la demostración del software. Sorprendentemente, era tan simple que hasta un tonto podría usarlo. Toda la explicación se resumió en minutos. Si aún no lo entendías, había mucho personal para ayudarte. Harry, esta cosa es demasiado conveniente. Jefe, probablemente ya todo el mundo lo sepa. Esta empresa de software no será barata. Guay, ese tipo astuto. ¿Es este el lanzamiento de un nuevo producto? Jefe, con los medios de comunicación y los periodistas alrededor, y su agua mineral favorita en la mesa, esto definitivamente estaba planeado. Ah, veamos cuánto podemos agarrar. Las reglas del juego eran bastante justas. Cada asiento tenía un límite de 1,5% de acciones. Aumentar el precio deliberadamente no ayudaría, ya que la computadora calculaba el precio medio. Por debajo de la oferta, todos estaban muertos. Por encima de ella, las transacciones se liquidaban al precio de la subasta. En este punto, los preparativos previos de los mayores no servían para nada. No habría tira y afloja ni regateos. ¿Qué pasa si oferto y no quiero comprar? Eso también está bien. Se considera una oferta fallida y no serás responsable. Aunque sonara bastante bien, si te atrevías a meterte con él, ese tipo mezquino definitivamente no te daría otra oportunidad de cooperar. Las computadoras eran muy eficientes. En 5 minutos, todo había terminado. Un cálculo rápido valoró la empresa de cómics en 1.680 millones. Gracias a todos. Después de los cálculos, la oferta más alta fue de cerca de 1.800 millones y la más baja de 1.600 millones. Continuemos. ¿Los japoneses se estaban volviendo locos al ofertar 1.800 millones? Si se tratara de una subasta normal, estarían perdidos. Gracias a los avances que mostró en las consolas de juegos para el hogar antes de la reunión, la compañía de juegos fue valorada en 1.900 millones de dólares, lo que fue asombroso. No importa lo que haya pasado con esa empresa de software, hoy fue un momento milagroso. Recaudar cientos de millones de una sola vez fue simplemente milagroso. Aunque había muchas incertidumbres en torno a la empresa de software, los japoneses dudaron esta vez, lo que permitió que el tío Sam se quedara con la mayoría de las acciones sin problemas. La valoración final de Witte Software superó los 1.200 millones de dólares. Antes de este acontecimiento, las estimaciones más optimistas eran inferiores a los 1.000 millones. El método de negociación ha renovado las perspectivas de muchos peces gordos. Ahora bien, estos tipos eran accionistas, así que había que invitarlos a cenar. Aunque fuera un simple buffet, al menos la comida era decente. Cuando asistías a un banquete de William Witte, no pasabas hambre. Era un consenso de la clase alta. Y cuando la gente lo criticaba por ser extravagante, la explicación oficial era que impulsaba la demanda interna. Una vez que la gente escuchó una explicación tan contundente, muchos ya no planearon razonar con este hombre. Porque citaba ejemplos históricos, como lo que hizo el presidente Roosevelt. La mitad de la gente cavaba hoyos y la otra mitad los rellenaba. Parecía un despilfarro, pero en realidad resolvió los problemas de empleo. Todos ustedes saben que he ganado mucho dinero y que dejarlo en el banco es una vergüenza. Así que me di un capricho, y eso también es una forma de patriotismo. Capítulo 136. Home Alone 2 encabezó la programación navideña y, hasta el momento, su desempeño ha sido bastante bueno, incluso con la posibilidad de desafiar a la primera película. Comentario Star Wars. El imperio contra Ataca finalmente terminó su recorrido en cines, recaudando 210 millones de dólares en Norteamérica, una cifra asombrosa. Al ver las impresionantes cifras de taquilla de varias películas este año, Hollywood creyó que el frío invierno de la industria cinematográfica había terminado. Mientras se hicieran buenas películas, el público acudiría a ellas. Pero, inesperadamente, el desastre se produjo de la nada. El concierto Evans Gay de United Artists fracasó terriblemente y recaudó apenas unos cientos de miles de dólares en su primer día. Con casi 2.000 pantallas, el resultado fue desalentador. Se podría fácilmente hacer un promedio y ver que la asistencia fue mediocre. El problema ya no era ganar dinero. Con una inversión de 50 millones de dólares, probablemente sólo recuperarán unos pocos cientos de miles. La profundidad del fracaso ni siquiera necesita más detalles. El giro inesperado de los acontecimientos puso a los peces gordos de Hollywood en alerta máxima. Un fracaso de este nivel podría llevar a una empresa a la quiebra. El golpe para los inversores especulativos europeos fue igualmente desastroso. Tenían grandes esperanzas depositadas en este proyecto y ahora les queda la desagradable tarea de reducir sus pérdidas. Un director ganador de un Oscar fracasó, lo que hizo que todos desconfiaran de las inversiones. Pensando en los éxitos de taquilla del verano del año próximo, muchos peces gordos probablemente se sintieron bastante mal. Warner Brothers se sentía en conflicto, preguntándose si Superman realmente podría destacarse entre la multitud. Lucas también estaba un poco ansioso. No estaba seguro de poder vencer a Hong Yenglish, pero al menos sus fechas de lanzamiento estaban bastante separadas. Cualesquiera que fueran sus preocupaciones, William Witte no estaba preocupado. Con el dinero en la mano, tenía la intención de acelerar su proceso de adquisición de acciones. Antes de la financiación, las llamadas valoraciones no eran precisas. Al menos, los bancos no hacían valoraciones basándose en ese valor. Pero ahora las cosas eran distintas. Las acciones que se compraban eran negociables y el reconocimiento del mercado daba al valor de la empresa una cifra tangible. Por supuesto, si quisieras hipotecarlo al banco, te darían un descuento dependiendo de la situación real. La noticia sobre el fracaso de United Artists ya no atraía mucha atención porque otra noticia sorprendió a todos. La valoración de las tres empresas de William Witte alcanzó casi los 5 mil millones de dólares. ¿Había surgido una nueva persona más rica, y a quien le importaba el destino de una empresa fracasada? ¿Qué es eso? Dices que tiene muchos préstamos. ¿Y qué? Las élites de Wall Street no son meros espectadores. Los préstamos de William Witte ni siquiera se utilizaron en sus propias empresas. Todos se invirtieron en los mercados bursátiles o inmobiliarios. La gente ya no se reía de su juventud. ¿Adquirir la NBC? No fue gran cosa. En cuanto a esos medios impresos, funcionaron bien y aparentemente no tenían ninguna lealtad a ningún partido. Si había un escándalo, se atrevían a revelarlo. Con la aparición de la nueva persona más rica, se produjo un gran revuelo. No sólo la capa superior de la sociedad empezó a prestar atención a la industria de la tecnología de la información, sino que la gente común también empezó a prestarle atención al sector. Por mucho que parlotearán los economistas, nadie los escuchaba. El poder del ejemplo es verdaderamente enorme. Lamentablemente, si bien esta industria no tenía una barrera financiera importante, si tenía una barrera técnica sería incursionar en el software o en el hardware era imposible sin los conocimientos suficientes. Entonces, ¿qué haces? Robas el talento de los demás. Al fin y al cabo, todo el mundo lo hacía. Lamentablemente, fue difícil captar talento de William Witte. Sus principales empleados nunca abandonarían sus beneficios actuales. En última instancia, el personal principal sabía lo formidable que era su compañía. Incluso si el gigante azul hiciera un movimiento, no necesariamente tendría éxito. El resto mejor que se ocupara de sus propios asuntos. Este incidente convirtió a William Witte en un nombre conocido. Antes, la gente sabía que era rico, pero nunca, ni en sus sueños más locos, pensaron que pudiera llegar a ser tan rico. Maestro, necesita reforzar su equipo de seguridad. Fulton, ¿no lo hice ya cuando las cosas se pusieron tensas hace un tiempo? Fulton no pudo evitar sacudir la cabeza y reír amargamente. Ahora que todos sabían que era rico, mantener un perfil bajo era buscarse problemas. Maestro, si hubiera hecho esto antes, ahora estaría en una situación mucho mejor. Está bien, está bien, te escucharé. William Witte se sentía en conflicto, preguntándose cómo podría disfrutar de la vida si tenía que preocuparse de ser perseguido como un blanco fácil. El nieto de Paul Getty fue secuestrado por sicilianos, a quienes les pidieron un rescate de 20 millones de dólares. El anciano incluso regateó y ellos le enviaron una oreja a cambio. Estados Unidos no era un lugar seguro, en especial para una figura tan conocida como William Witte. Además, sus rivales estaban al acecho, listos para atacar. Papá, ¿ya es el hombre más rico de Estados Unidos? Eso parece demasiado fácil. Ja, no lo entiendes. ¿Es realmente así de fácil? Es todo un prodigio, e incluso en las batallas con esos viejos, no pierde. Tengo el cerebro un poco confuso. Claro, ese juego es bueno y los cómics tampoco son malos, pero no pueden valer tanto, ¿no? ¿Habrá usado algún truco para engañar a esos viejos y hacerlos enloquecer? Sí, sus métodos para persuadir a esos ancianos provocaron un frenesí en el centro comercial. Después de que se conocieran los acontecimientos de ese día, la industria de ti se puso histérica. Sabían que las computadoras podían conectarse, pero eso era algo que solo se podía hacer en sistemas mainframe masivos. La pregunta era, ¿cómo lo había logrado en una PC personal? La mayoría de las personas presentes ese día pertenecían a la élite de Wall Street. Podían decirnos de qué se trataba algo, pero no tenían ni idea de los parámetros específicos. Muchos se mostraron interesados, pero lamentablemente no hubo intención de revelar información. Él afirmó con seguridad que sin tres años de desarrollo técnico, la comercialización era imposible. Sin embargo, ahora la situación era distinta. La empresa de este tipo se consideraba pública y las firmas de inversión habían desembolsado dinero real. Naturalmente, eran responsables ante los inversores y no se podía mantener todo en secreto. ¿Qué pasa con el riesgo de que se filtre tecnología? Ja, realmente no les importó. Esa era la diferencia fundamental entre fundadores e inversores. Cuanto más revelas, más valen sus acciones y, como mínimo, podrían venderlas. Capítulo 137. ¿Debo resaltar el comienzo de los capítulos originales? Por ejemplo, este capítulo incluye los capítulos 168, 169 y 170 de la novela original. Para quienes quieran leer las partes que faltan, esto puede ser útil. Dos comentario. El 12 de diciembre de 1980, Steve Jobs hizo sonar la campana de apertura del mercado. Para él, era un día especial. Aunque solo cotizaban 5 millones de acciones ordinarias, el significado era completamente diferente. Las acciones abrieron a 24 dólares y luego se dispararon. La sonrisa de Jobs casi le partió la cara. A partir de ese momento, entró oficialmente en las filas de la élite. Casi todos los fundadores de Apple se convirtieron en centimillonarios, y este impacto no fue menor que el de William Witte, el hombre más rico. No olvidemos que eran solo un grupo de chavales sin dinero que ensamblaban computadoras en un garaje. William Witte. Esa es otra historia. Ese tipo nació en multimillonario. ¿Qué es más difícil? ¿Ganar 5 mil millones con un mil millones o ganar un mil millones con nada? La dificultad es obvia. Al ver a un grupo de jóvenes adelantándolos, Larry Eason comenzó a reflexionar sobre sus propios éxitos y fracasos. ¿Competir con William Witte? Ni siquiera se fija en alguien como él. No se trata de que intimide a los recién llegados. Simplemente ahora están en ligas diferentes. Intente superar a Apple primero. Bill Gates también estaba babeando, pero afortunadamente su empresa iba bien. El sistema operativo que había comprado no era fiable, pero sus empleados sí. Después de desarrollar una serie de parches, empezó a funcionar correctamente. Los multimillonarios llaman la atención en todas partes, especialmente en esta época. El oro rondaba los 400 dólares la onza y la amenaza de la inflación parecía estar retrocediendo. La transformación económica en Estados Unidos en esta época fue dura. La tasa de desempleo en las industrias del acero y del automóvil se acercaba al 20%. Eso significa que una de cada cinco personas estaba sin trabajo. Esta Navidad fue dolorosa para muchos, quienes sólo podían orar impotentes a Dios, esperando poder salir pronto de su situación actual. La mayoría de la gente estaba en una situación desesperada, pero unos pocos estaban haciendo una fortuna. La envidia o los celos no tenían sentido. Tal vez era hora de considerar un cambio de carrera. La política actual de la Reserva Federal es básicamente una terapia de choque, lo cual es un método sumamente riesgoso. Si se maneja mal, podría conducir a un estancamiento permanente. Más tarde, los soviéticos lo intentaron y fue una suerte, o no, que fracasaran miserablemente y no pudieran recuperarse. Estallido. Buen disparo. Gracias, Meiko. ¿Estoy mejorando? 2. Sí, estás mejorando rápidamente. Con tu condición física, no hay razón para que no puedas aprender a hacerlo. ¿En serio? Me he sentido un poco raro últimamente. ¿Qué tal si lo probamos? No, jefe, tienes una fiesta a la que asistir. Puedes hacer lo que quieras después. Jaja, vámonos. Steve es el anfitrión, primero hay que llenar el lugar. William, tu organización se está volviendo cada día más grandiosa. ¿No te parece aburrido? Steve, tengo demasiado dinero. No es seguro, ¿sabes? Ni siquiera estoy casado todavía. Si no lo gasto, perderé mucho. Jaja, ¿necesitas que te presente a alguien? Hay muchas chicas aquí. Tsk, tengo miedo de que se rompan, sabes que estoy en muy buena forma. Sí, lo sé. Pero, William, ¿puedes dejar de usar un palo de golf de 10.000 dólares? Es un desperdicio. Tres años, Steve. Dame tres años y jugaremos por 10.000 cada uno. Está bien, es un trato. Las habilidades de William Witte como golfista eran prácticamente un chiste. Pero, a decir verdad, a su nivel, unos cuantos defectos menores no importaban demasiado. Si no tuvieras defectos, probablemente no tendrías amigos cerca. El gran sorteo de pavos que hizo William Witte anunció la llegada de la Navidad. Después de esta festividad, comenzaría un nuevo año. Muchas personas esperaban con ansias este nuevo comienzo. Todos estaban analizando las ganancias y pérdidas del año, y William Witte no fue la excepción. Si bien este año hubo muchos desafíos, también hubo recompensas sustanciales. Esperaba que el año que viene también fuera tranquilo. Muy bien, anuncio que hemos terminado con Rush Hour, dijo William Witte. Cuando las palabras de William Witte cayeron, la escena del tiroteo estalló en emoción. El equipo estaba de vacaciones, pero William Witte no estaba tranquilo. Aún tenía que terminar la postproducción y el doblaje. Había mucho trabajo por hacer. Después de despedir al equipo, William Witte decidió revisar la película. Eran básicamente vacaciones, así que no esperen nada de los editores. En cuanto a la desviación de William Witte de su negocio principal, Wall Street perdió la paciencia. ¿Realmente le gustaban tanto las películas? ¿Por qué no se ocupaban de todas esas empresas? ¿Se trata solo de bellezas? ¿Con todo ese dinero, no podría tener cualquier tipo de mujer que quisiera? Estas personas no entendían a William Witte. Su objetivo era disfrutar de la vida, y las películas no eran precisamente improductivas. Aunque su riqueza era enorme, lo que realmente podía gastar libremente eran las acciones de taquilla y los ingresos por regalías. Ahora, con la llegada de inversores estratégicos, las cosas se complicaron. De ninguna manera iban a permitirle despilfarrar el dinero de la empresa. Oye, Taner, prepara estas cosas y envíalas a casa. Nosotros también estamos de vacaciones. Por supuesto, joven maestro, respondió Taner. Después de algunas discusiones, William Witte decidió volver a casa. Después de todo, su villa contaba con un equipo completo de edición. Sinceramente, a William Witte no le gustaban las vacaciones largas, lo hacían sentir solo y, en esas épocas, había poca gente alrededor porque muchos se iban de vacaciones. Por suerte, Fujita y Taner se quedaron. De lo contrario, habría sido difícil soportarlo. Suzuki, ¿no vas a volver a Australia? Este año no. Mi familia se fue a Japón. No tengo ganas de volver a casa en invierno. Está bien, entonces puedes hacerme compañía. En cuanto a esta excusa poco convincente, William Witte no tenía intención de investigar a fondo. Cualquiera que fuera la razón, el hecho de que ella no quería dejarlo era cierto. En Estados Unidos, la Navidad era sinónimo de reuniones familiares. Incluso cuando optaban por las vacaciones, optaban por actividades en grupo. William Witte no tenía ese lujo. Probablemente disfrutaría de unas felices vacaciones después de casarse. Este soltero de oro era, en efecto, el blanco de muchas herederas. El tipo de mujer que le gustaba a William Witte no era lo importante. Para él, la que más ayudaba era la mejor esposa. Los matrimonios entre los ricos y poderosos funcionaban así. William Witte ya era rico. Lo que debía considerar era formar una familia política. Con tanto trabajo, William Witte no tenía intención de volver a Texas esta vez. Sus idas y venidas causaron mucho revuelo. Además, Witte Castle estaba en plena construcción. El viejo castillo estaba muy anticuado. Sería mejor que fuera un museo. En cuanto al estilo de vida moderno que le gustaba, eso no era posible en un lugar tan antiguo como ese. Déjenlo hasta el año que viene. Una vez que se den cuenta de que cambiar de jefe no cambia nada, querrán cobrar y marcharse. No creo que puedan aguantar mucho más, murmuró William Witte para sí mismo, esperando que las dos irritantes empresas terminaran en una situación aún peor. MMM, la cadena de televisión, ahora necesita una planificación cuidadosa. Fue la época dorada de la televisión. Si se desarrolla bien, podría generar bastante dinero. Con efectos promocionales adicionales, nadie se atrevería a empañar su reputación. Después de todo, personajes como Murdoz y Redstone de generaciones posteriores prosperaron como magnates de los medios. Incluso en la era de Internet, nadie subestimó su presencia. Incluso cuando el escándalo de las escuchas telefónicas de News Corp sacudió al mundo, ¿qué ocurrió? No hubo consecuencias reales, porque nadie se atrevió a cruzarlas sin posibilidad de reparación. Una pérdida así era intolerable para cualquiera. Capítulo 138. La aparición de William Witte ha bloqueado el camino de Murdoz. Aunque no le ha cerrado la puerta por completo, sin duda le ha causado un gran dolor de cabeza. Jefe, usted decide. Soy el señor Filson. HMM, pásalo. Filson, ¿cuál es la buena palabra? Jefe, The Times ahora es suyo. El precio actual es de 12,5 millones de libras. Bien, ¿qué les hizo cambiar de opinión? Murdoz también estaba pujando por él. Jaja, el sindicato no confía en el matón australiano. Para ellos, tus adquisiciones en Estados Unidos parecían bastante prometedoras y respetabas los derechos del editor. Lo más importante es que no confían en los descendientes de los criminales. Tus antepasados eran de la nobleza inglesa. Uno jaja, no está mal, no está mal. Aceleren también las negociaciones con los demás periódicos. Traten de obtener resultados después del año nuevo. El cabrón australiano se pondrá furioso cuando pierda. Está bien, jefe. Con el éxito de The Times, no tendrán ninguna oportunidad. Sí, bien, pero no te confíes. William Witte no se equivocaba. En ese momento, Murdoz estaba furioso. Llevaba mucho tiempo siguiendo el rastro de The Times. Estaba listo para la boda, pero la novia se fue con otro. Que un estadounidense los comprara era suficientemente humillante. Si se tratara de los australianos, el ego británico probablemente no lo soportaría. En cuanto a William Witte, muy bien podrían considerarlo uno de los suyos. Incluso si no tuviera un título nobiliario ahora, ¿de qué sirve ser duque si estás en quiebra? Aunque Australia reconoce oficialmente el dominio británico, es solo una fachada. El reconocimiento de Gran Bretaña es casi inexistente. Para los británicos, ese miserable lugar estaba lleno de criminales exiliados. No estar bajo control era una cosa, pero ahora están tratando de mandar. Eso no va a funcionar. Maldita sea, ¿cuál es nuestra oferta? ¿Por qué no aceptaron? Jefe, ofrecimos 11 millones de libras. La otra parte pedía más de 13 millones y los británicos estaban ansiosos por cobrar. Ahora es irreversible. Ese vaquero debe estar loco. No vale más que 12 millones. Maldito nuevo rico. Jefe, hace poco recaudó 500 millones de dólares, con el objetivo de invertir en medios de entretenimiento. Las conversaciones con Disney y NBC no dieron resultado, así que está empezando con los más pequeños. Sospechamos que muchos periódicos europeos llamarán su atención. ¿500 millones de dólares? Maldita sea, ¿cómo puede tener tanto dinero este maldito sinvergüenza? Utilicemos nuestras herramientas mediáticas para causarle problemas. Así es como suele actuar la gente desesperada. Pero en cuanto a problemas, a William Witte nunca le faltaron. Tenía un equipo para evaluar los problemas y otro para resolverlos. Así funciona el mundo, nadie mira sus propios defectos sino que siempre comenta cómo son los demás. En cuanto a lo que sucede si te metes con William Witte, el viejo aún no ha pensado en eso. Está acostumbrado a ser dominante en Australia y no sabe quién es realmente William Witte. Es fácil provocarlo, pero reconciliarse? No tanto. Los bancos que le hicieron las cosas difíciles o los periódicos también, no acabaron bien. Es conocido por su mezquindad y su resentimiento. Jefe, nuestra gente nos informa de que William Witte está comprando periódicos en Londres. El Times ha cambiado de manos, con un precio de transacción cercano a los 13 millones de libras. TSK, él realmente planea ser un magnate de los medios. Si invierte 500 millones de dólares, podría convertirse en el mayor grupo periodístico. Jefe, ¿realmente sería tan agresivo? Parece que también está interesado en NBC y Disney. ¿Está planeando una compra apalancada? Jaja, ¿le pedimos prestado un centavo a Morgan Stanley? Después de esta financiación, el dinero no será un problema. Jefe, si termina adquiriendo Disney y NBC, Witte Media se convertirá en un imperio, un reino mediático global. Ah, ser joven. Recibir la buena noticia justo antes de las vacaciones hizo muy feliz a William Witte. El éxito de Murdoch fue en gran medida una apuesta. Después de adquirir Fox, sus activos casi igualaban a sus préstamos. Fue celebrado cuando tuvo éxito, pero si hubiera fracasado, el anciano habría tenido que regresar a Australia para pastorear ovejas. Son adquisiciones de tan alto riesgo que, si te topas con alguien que intencionalmente causa problemas, estás en problemas. MMM, una vez que adquiera Disney, planea comenzar una nueva serie de animación para revivir su popularidad oprimida. Querría chicos guapos y chicas hermosas. Miren cómo Disney hizo que su canal infantil fuera tan sombrío. Al hacer programas animados, hay que tener mucho cuidado. Cuanto más joven sea el público, más complicaciones habrá. Puede que Bob Esponja y los Teletubbies parezcan infantiles, pero en realidad son los programas infantiles más seguros y sin problemas legales. Con Bob Esponja y los Teletubbies atrapados en la mirada de William Witte, los demás no tuvieron muchas posibilidades. La animación es un gran negocio, con una tonelada de productos para empezar. El Bobo Bob Esponja tiene muchos fans adultos. Lo mismo ocurre con la familia Simpson, que ahora aparece en los periódicos por entregas. Son cosas que puedes seguir durante décadas. MMM, escritores. Necesita un montón de escritores. Lo que hace falta ahora es simplemente crear los personajes de los cómics. El resto lo tienen que hacer los escritores. En cuanto a las comedias de situación más queridas, hablemos de Growing Pines. Esa serie fue simplemente fantástica. ¿Qué pasaría si Leonardo ya no estuviera? Por favor, él solo era un actor secundario. Para Leonardo, la serie fue solo un refuerzo para su currículum, nada más. El éxito no puede esperar. El resto de actores no cambiarán mucho y podrían alargar su carrera. Los problemas crecen. No pudo continuar principalmente porque todos los actores crecieron. Como es una persona desvergonzada, después de conseguirlo, naturalmente quiere maximizar las ganancias. Naturalmente, hará que los personajes sean lo más jóvenes posible, para que esos dólares duren más. Con esas bases establecidas, si Disney no toma cartas en el asunto, probablemente no habrá esperanzas. En cuanto a NBC, eso tendrá que esperar un poco. Hay que ocuparse de un problema a la vez. NBC es un canal público con muchas restricciones, principalmente en lo que respecta a las noticias. Esta función debe mejorarse. En esta era, los medios de comunicación se basan en el dinero. Sin dólares, ¿cómo se podrían crear estaciones en todo el mundo? Si se espera a que ocurra algo para enviar a un reportero, la exclusiva se pierde. Aunque William Witte conocía algunos acontecimientos cruciales, no actuaría imprudentemente. Acertar una vez podría estar bien, pero hacerlo de manera constante seguramente causaría grandes problemas. Capítulo 139 A principios del nuevo año, William Witte estaba pensando en cómo absorber a bajo coste a NBC y Disney. Silicon Valley estaba repleto de empresas de garaje, e International Business Machines, de Florida, era una de las más singulares. Comentario Esta empresa, que todavía funcionaba desde un garaje, se atrevió a llamarse IBM. IBM calculó mal el mercado de los ordenadores personales. No solo perdía valor en Wall Street, sino que también era objeto de burlas por parte de un grupo de empresas de garaje. Además, estaba la molesta Apple, que se posicionaba como líder del sector, y la oportunista Witte Software. Siempre que se lanzaba un nuevo software, Apple lo hacía primero, alardeando de la estabilidad de su sistema. Esto fue un intento deliberado de socavar el gran azul. No podían entender cómo William Witte sabía que su sistema era inestable. Parecía diseñado para golpearlos donde más les dolía. En realidad, sabían que el 6700 de Motorola estaba a punto de salir al mercado. Esto era de esperar, ya que se trataba de una versión reducida del 6800. Se había eliminado el canal de 32 bits y se había reducido la frecuencia de la Q, lo que lo hacía muy inferior al 6800. Pero, ¿a quién le importa? Era muy barato. Ahora Mike Markula estaba estresado por qué chipset usar para la computadora Lisa. Como dijo William Witte, si das un salto demasiado grande, puedes terminar lastimándote. El 6800 no era un verdadero procesador de 32 bits. Si bien era más potente que el 6700, como la memoria era tan cara, era imposible instalar más de un megabyte. Jobs, creo que William Witte tiene razón. Hasta que la memoria de gran tamaño se vuelva común, los canales de 32 bits no tendrán sentido. Markula, ese idiota está concentrado en sus propios intereses. Si reducimos las especificaciones de Lisa, no tendremos ninguna oportunidad contra IBM. Pero el precio actual es demasiado alto y eso causará problemas. Debería estar bien, después de todo, el rendimiento ha mejorado mucho. Un poco más caro es razonable. Un poco más caro. William Witte se quedó sin palabras cuando escuchó la noticia. Más de 10 mil dólares y todavía lo llamaban un poco más caro. Tom, no te molestes con Apple. Han conseguido marear a la gente con su propio éxito. Es hora de que despiertes. Céntrate en Commodore. Diles que cualquier cifra superior a los 3000 dólares sería desastrosa. Entendido, jefe, trabajaremos en otros sistemas primero. Bien, ya salió MUS2. Dígale a IBM que necesitamos al menos 6 meses más. Comprendido. Un output de 16 bits fue una mejora considerable con respecto a una de 8 bits, pero como el desarrollo de la memoria se estaba retrasando, la ventaja no se podía materializar con sólo 128 kilobytes. Se necesitaban al menos 512 kilobytes. La cuestión clave era que incluso 256 kilobytes se consideraban alta tecnología y 512 kilobytes no era una opción. Si se desarrollaban, el precio sería desesperanzador hasta dentro de un par de años. Históricamente, las Q12 16 bits no tuvieron una vida muy larga. El Apple II se utilizó hasta la década de 1990 a pesar de las ventas limitadas de las computadoras lisa, que eran bastante escasas. Incluso IBM no vendió mucho, principalmente debido a la falta de coincidencia entre precio y rendimiento. El Apple II actual cuesta 6600, muy superior a su equivalente histórico. Si IBM y Apple no hubieran cambiado, sus ventas serían definitivamente inferiores a las históricas. Esta era una oportunidad. Lamentablemente, Apple no la aprovechó y, en lugar de ello, tomó una serie de decisiones desastrosas. El lisa era increíblemente caro y el Macintosh de Steve era absurdo. Sin un disco duro, ¿cómo planeaban instalar una interfaz gráfica? Al final, el cambio resultó cómico. Lisa se convirtió en la versión mejorada de Macintosh. Claro, la lisa con interfaz gráfica era bonita, pero vamos, Macintosh costaba 3000 dólares. Vender una significaba una pérdida de al menos 1000 dólares. Esto no era sostenible. Se puede hacer cualquier negocio, pero no aquel que pierda dinero. En un principio, William Witte quería evitar que esto sucediera, pero ahora parecía imposible. La inercia de la historia era demasiado fuerte y la influencia personal era limitada. William Witte no actuaba por altruismo. Se trataba de su propio interés. Como este camino estaba bloqueado, no podía abandonar IBM. Hablando de eso, esa imitación de IBM era bastante divertida. Tal vez era hora de irritar a Big Blue. Esos viejos eran realmente exasperantes. Alguien estaba planeando poner en aprietos a la Gran Azul, así que, naturalmente, IBM de Florida se hizo famosa. Un grupo de bromistas, un grupo de estudiantes universitarios, se convirtieron de repente en los favoritos de los medios. Estos inconformistas dejaron en claro su sentimiento sobre Big Blue. Para captar la atención, Big Blue fue mencionado una y otra vez. Los medios de comunicación desvergonzados incluso proclamaron que Estados Unidos podría tener dos IBM en el futuro, que la IBM de Florida tenía un gran potencial y todo eso. Todos en el área de ti sabían que esto era una tontería, pero eso no les impidió sumarse a la diversión. Era inevitable que existieran envidias, celos y resentimientos hacia el gigante de la industria. Si alguien agitaba el avispero, todos los demás estaban felices de sumarse. N barra T. Después de perder la batalla legal con la verdadera IBM, la empresa con sede en Florida International Business Machines se vio obligada a cambiar su nombre. Cambió su nombre a Computer System Support Corporation, CSSC. Aunque fue más tarde. Big Blue estaba en Acuros. Eran bastante potentes, cierto, pero no habían invertido mucho esfuerzo en computadoras personales. Sin recursos invertidos, las grandes empresas a veces eran peores que las pequeñas. Ponerle nombre a las computadoras era un dolor de cabeza, casi una guerra de frutas. Ya fuera un plátano o un mango, ninguno parecía tan llamativo como Apple. Al oír el chiste, William Witte se sintió como si le hubiera caído un rayo. Dios mío, si a las máquinas compatibles se les llamara plátanos, sería absurdo. No fue un desliz intencionado. A los ordenadores ya se les llamaba frutas. IBM fue el primero en utilizarlo y los ordenadores de esa época se denominaban generalmente máquinas de frutas. Witte Software se había apropiado del término PC y la gente se había acostumbrado a él. Big Blue seguía teniendo problemas con los nombres. MS-DOS era tan poco fiable como podía serlo y la GPU de Intel tampoco era estable. En cuanto al resto del software, no se lo podía encontrar por ningún lado. ¿Software blanco? No seas ridículo. ¿Cómo es posible que lo hayan sacado ahora para que otros lo copien? Eso es lo que dijo Witte Software. Casi asfixió a la gente de IBM. Si cree que esto se hizo solo para causar problemas, Witte no tenía tiempo libre para eso. La alianza de Lotus Software con Big Blue no era un secreto para la industria. Capítulo 140. Witte comprendió claramente el juego que estaba jugando el Gigante Azul. El Lotus, que alguna vez estuvo lisiado, estaba volviendo a la vida, pero sin un apoyo fuerte, ¿cómo podría revivir? El intento de Bill de crear una suite office mientras apenas manejaba un sistema operativo demostró que estaba fuera de lugar. Como le gustaba jugar, William estaba dispuesto a dejarlo correr desnudo. Comentario no es mi problema que trates a Microsoft como a tu propio hijo, dijo William, pero yo no nací ayer. Esto no se puede tolerar. Tom, rechaza su solicitud, ordenó William. Dígales que no podemos proporcionar el software porque no recibimos el sistema operativo a tiempo. Nuestro software estará disponible seis meses después de que entreguen el sistema operativo. Jefe, ¿le preocupa que permitan que Lotus copie nuestro software? Eso es bastante bajo por parte de ellos, respondió Tom. Jaja, no te sorprendas. No es solo una preocupación. Definitivamente lo van a hacer, esos arrogantes. Entendido, jefe. Podríamos quedarnos callados y desconectar el aparato cuando llegue el momento. Jaja, no hace falta. Están planeando un lanzamiento para la primera mitad del año y no lo van a hacer. Dile a Apple y a Comodore que su rival ya llegó. Así es como funciona una estrategia abierta. Aunque sepas que existe, no hay nada que puedas hacer. William Witte jugaba según las reglas, pero si sus oponentes no lo hacían, él tampoco se molestaba en aplicarlas. Además de informar a Apple y Comodore, William también compartió todo tipo de problemas con Moos 2. Si estas dos empresas no hubieran sabido utilizar esta información en su beneficio, habrían tenido que culparse a sí mismas de su caída. A pesar de la fanfaronería de IBM, si no y William Witte, Apple los habría vencido en el mercado de PC. La historia se habría repetido, con Apple dominando hasta finales de los años 80. Si no fuera por los propios errores de Apple, quién sabe quién habría ganado. Bien, al final ganarían. El dúo Intel Microsoft era imbatible y su colaboración fluida era lo que merecía una investigación antimonopolio. Lamentablemente, no hubo resultados. El amigo cercano de Bill casi derriba a ambas empresas, aunque nadie sabe qué acuerdo se alcanzó para poner fin a la investigación del Departamento de Justicia. Así que, sí, mantén el trabajo y la vida separados. Llevar a tu pareja a las reuniones de la junta directiva tiene un precio demasiado alto. William Witte no se inmutó ante las reacciones de IBM. Para ellos, sus tesoros de software no tenían ningún valor. Sin embargo, a William no le importaba si encontraban valor o no. Planeaba darle un mal momento a IBM, asegurándose de que no dejaría que su imponente exhibición pasara desapercibida. Jefe, ya llegaron los actores de doblaje. ¿Empezamos de inmediato? Le preguntaron. Sí, aceleremoslo, asintió William. Jefe, ¿vamos a hacer un lanzamiento mundial nuevamente? Esta vez no. La programación de verano está demasiado repleta. Esta película no encaja en el panorama estival. Entendido, jefe. Los pondré a trabajar. Las acciones de William Witte en la empresa no tardaron en irritar a IBM, pero a Witte Software simplemente no le importaban las amenazas de la gran empresa. Aunque Witte Software ya no era una empresa privada, tampoco era pública. A William, el principal accionista, le iba bien si les informaba. No ibas a iniciar un enfrentamiento con él, ¿verdad? Wall Street pensó que Witte Software era ingenuo. Todo lo que tenían que hacer era retrasar el suministro de software. No había necesidad de renunciar a esta torta. Sus acciones parecían infantiles. Pero William Witte no se dejó intimidar por esos inversores. Si no les gustaba, podían volver a vender sus acciones al precio original de compra. Los bancos de inversión no tuvieron otra opción que tolerar la arrogancia de William Witte. No es que les agradara especialmente, pero como sus intereses estaban asegurados, un miembro del directorio autoritario no era un gran problema. Las personas con talento solían comportarse de esta manera. Una ama de casa humilde y educada no era alguien a quien confiarían la gestión de su patrimonio. También estaban descontentos con IBM. Su audacia a la hora de hacer cosas turbias era impresionante, algo tan audaz que uno no podía dejar de admirar su valor. Jefe, aquí está la invitación de los Oscar. Piensa asistir. HMM, mejor guión original. Las posibilidades de ganar no son muchas. Suspiro, no puedo evitar ir. Esos viejos guardan rencor. Si no les muestras respeto, puedes meterte en serios problemas. Jefe, aún hay una oportunidad. La academia de policía fue bastante buena. Jaja, no lo entiendes, Suzuki. Si me dan este premio ahora, ¿qué pasará con Forrest Bump? Nadie quiere que gane consecutivamente. Deberías asistir de todos modos. He oído que habrá muchas bellezas presentes. Jaja, está bien, iré a comprobarlo. En cuanto a la compañía, Sharon Stone fue una buena elección, ya que también le sirvió como precalentamiento para su nueva película. HMM, hacía tiempo que no hacía ninguna actividad vigorosa. Espero que no haya perdido la práctica. Cariño, elegimos un vestido juntas. Espero que estés libre a fines de marzo. Estoy libre. Iré a tu casa enseguida. HMM, no hay prisa. Enviaré un conductor para que te recoja. Después de colgar, la joven se puso manos a la obra rápidamente. Afortunadamente, con su experiencia en concursos de belleza, el maquillaje sencillo le resultó muy fácil. Como no habían practicado durante mucho tiempo, ahora los dos estaban profundamente involucrados en el intercambio de habilidades. Sin embargo, debido a los próximos compromisos, su tiempo no fue demasiado largo. Dos mientras ayudaba a la chica con las piernas doloridas a subir al Rolls Royce, William solo pudo sonreír con ironía. Parecía que había acelerado un poco las cosas. En el futuro, necesitaba bajar el ritmo. Los vehículos que no se utilizan con regularidad aún necesitan un calentamiento. Querida, ¿está bien? Ya compré tres juegos. William Witte se encogió de hombros con indiferencia. Consigue dos más. También está el estreno de Hong Kong English, así que elige algo con estilo británico. Está bien, gracias, querida. Cuando está de compras, una mujer puede olvidarse instantáneamente del cansancio. Es un talento natural que no cambiaría, ni siquiera ante una fatiga severa. ¿Estás seguro de que podrás terminar a principios de marzo? Sí, señor Witte. Confía en nuestro servicio profesional. HMM, hagámoslo entonces. Este color ceniza y ese azul real, ah, olvidé preguntar, ¿tos juegos también están bien, no? No hay problema, nos aseguraremos de que esté satisfecho. Muchas gracias por su servicio. De nada. Cuando William Witte asistía a eventos formales, generalmente optaba por estilos conservadores. Había dejado atrás la necesidad de destacar y ser común y corriente era algo realmente agradable. Vamos, preciosa. Nos vamos a cenar. No te preocupes, serás noticia en muchos medios. La bella dama le puso los ojos en blanco, pero no le importó demasiado. Todos sabían que estar al lado de William Witte significaba estar en el centro de atención de las noticias, y ningún periodista dejaría pasar eso fácilmente. En cuanto a cómo los medios de comunicación tergiversaron las historias, a ninguno de los dos le importó demasiado. No estaban casados. Ya pueden adivinar si están enamorados. Señor Witte, hoy la langosta está excelente. Jaja, ¿viste a esos reporteros? Al ver que el camarero sonreía y asentía, William Witte dijo. Suspiro, dile al chef que traiga la carne. No quieres que esa langosta sea noticia, ¿verdad? Entendido, lo arreglaré de inmediato. Era bien sabido que a William Witte le gustaba la cocina francesa. No solo comía con apetito, sino que comía con destreza. A los chefs en general tampoco les molestaba demasiado. Bebe el vino tinto que quieras, a nosotros nos da igual. Y era cierto. Su ejemplo tuvo un buen efecto. En un clima económico tan desfavorable, las ventas de vino en Texas crecían año tras año. A los agricultores de Texas les encantaba este tipo porque elegía regiones locales en lugar de promocionar específicamente viñedos blancos, lo que permitía que otros viñedos también tuvieran buenos resultados. En ese clima económico, las medidas de Witte fueron inteligentes. Los bolsillos de la gente no estaban demasiado llenos y el vino de Texas era ciertamente más barato que el de Burdeos. Después de la cena, naturalmente, venían las actividades beneficiosas para la salud y el bienestar. Dado el exceso de velocidad anterior, a partir de ahora había que tomarse las cosas con más calma. La tecnología actual no estaba a la altura y solucionar los problemas no siempre era fácil. La tecnología actual no estaba a la altura